¡Muy buenos días! Hola, 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 muy buenos días chicos, qué placer nuevamente estar con ustedes y sí. El clima, gracias a Dios, ya mejorado, sin embargo, uno descansa muy bien con la leve brisa que ha quedado y un clima delicioso y sí, ya podemos decir, agradable si ya no estamos en alerta roja. María María, un placer estar nuevamente con todos ustedes, cafezosos, dándole lo mejor de este cafecito en un programa donde le tenemos absolutamente de todo para todas las edades, para los niños, para la señora, para el señor, para usted, el joven adolescente, para todos tenemos un programazo, así que gracias por despertarse con nosotros y esta tacita de café caliente. Así que inmediatamente le doy los buenos días a mi guapísima Gabriela Salazar también con todas las energías y con ese tumbao que tiene. ¡Muy buenos días, Gabi! ¡Besote para vos! Una gosita, vengase ya para acá, vengase que me va a penar usted también. La verdad que súper contenta, ustedes ya lo han dicho, ha mejorado todo el panorama en nuestro país y creo que eso hay que agradecerlo muchísimo. También adiós por un día más de vida y la verdad, súper contenta de compartir una mañana más con todos ustedes. Invitarlos que desde este momento nos mande a través de WhatsApp cómo amaneció usted, cómo se siente, cómo está la situación en su zona y obviamente también de qué parte a nivel nacional o internacional usted nos está viendo. Así que hoy un programazo que aquí el team de Café Caliente se lo promete y se lo va a cumplir que usted ni va a sentir estas tres horas. Y obviamente quiero saludar al consentido porque como siempre lo decimos, esas manos mágicas nos llenan el estómago y el corazoncito de mucha alegría y quiero saber cómo amaneció hoy mi queridísimo chef. ¿Cómo estás? Buenos días, cabrón. Buenos días a todos los campeonatos en casa. Espero tengan una linda mañana. El día de hoy amaneció bien bonito, por suerte. Gracias a Dios que ya se fue ese clima feo y pesado. Espero todos estén bien y puedan también ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Estamos en un día bien interesante el día de hoy. Tenemos temas bien importantes también. Vamos a estar haciendo, como ustedes saben, siempre recetas bien deliciosas. Así que espero estén bien pendientes y también les quiero desear un lindo día en general. Espero la pasen bien y también los buenos ánimos y la buena actitud siempre se la queremos transmitir con todo el amor del mundo porque aquí en Café Caliente los queremos mucho y también queremos que la pasen súper bien estas tres horas con nosotros. Pero también alguien que vino bien guapo y bien colorida hoy es Raiti. Buenos días, Raiti. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Hello, hello, cafezosos. Yo venía con frío, pero después de esta bailadita quedé totalmente calentita. El día de hoy traemos muchas sorpresas. Hoy es el Día Internacional de la Niña y estaremos les preguntando a todos nuestros cafezosos qué es más difícil criar una niña o un niño. Así que quédese con nosotros para más informaciones y mucho más entretenimiento. Excelente, ahí estaba Raiti. Bueno, de verdad ya estamos todos listos en esta mañana para darle y llevarle hasta su casita un programazo. Yo ya tengo mi cafecito, mire que yo siempre agarro la taza de Angie. Ella me ama. Y es que sí, la extrañé ayer, entonces yo dije, me voy a poner, me voy a tomar en la taza de Angie. Pero también, Elton, hay que levantarnos de buena actitud, ¿no? Así es, definitivamente. Y vamos a comenzar esta hermosa mañana de martes con la frase positiva del día para que usted la atesore y la ponga en práctica. Y dice así, mi queridísima Christel. Así es, Elton, la verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan. Por eso, usted tiene que buscarse un trabajo que le agrade, que le importe, que le encante, que le manifieste todo lo bueno para usted. La verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan. Hay mucha gente que trabaja en cosas que no les importan y, por ende, no les interesa el trabajo. No les interesa. No tienen pasión por trabajo. Yo he escuchado una vez, escuché una frase de un compañero en otro trabajo, no era de aquí, no podía quemar a nadie de aquí, que decía, la verdad es que, mire, acá hay muchos problemas. Dice, pero a mí me importan poquito esos problemas porque me pagan poquito. Si me pagarán bastante, me importaría bastante. Entonces yo me quedé, guau, qué frase es esa, pero realmente uno debe de hacer las cosas de corazón y tratar de ser siempre excelente en todo lo que hacemos. Así es. Bueno, esta es la frase positiva del día para que usted la atesore. Y si es de esas personas que está sufriendo en su trabajo y no rinde, no da porque no quiere, entonces, por favor, busque otra chamba. Busque otra, busque algo que sí lo llene. Ah, bueno. ¡Ey! ¡Hace el EG! ¡Hace el EG! ¡Hace el EG! ¡Vamos con el EG! Eduardo Altamirano, que siempre anda guapísimo y tiene magia. Yo digo que siempre que tiene magia en las manos el chamba. Claro que sí, toda esa magia y ese sazón que le pone a cada comida, vamos a ir con él en esta mañana. Adelante, Eduardo. ¡Anote, anote! Para que la haga una. ¡Vamos con él se haga y la baila, y la goza, y la canta! Bueno, tío, cabezosos, estamos listos el día de hoy para darle el avance de cocina. Vamos a tener recetas bien interesantes, vamos a estar comiendo saludable el día de hoy, que algo bien importante para cuidar nuestra dieta y también saber y tener a la mano estas recetas para no sentir monótono al estar comiendo ensaladas, que yo sé que muchas personas siempre asocian el hecho de comer saludable con solo comer ensaladas. El día de hoy vamos a estar haciendo dos recetas bien ricas que van bien de la mano, las vamos a aprovechar ambas juntas. La primera va a ser una salsa a base de mantequilla de maní. Una salsa bien interesante, la verdad, porque usualmente siempre asociamos la mantequilla de maní con algo dulce, por ejemplo, con algún sándwich, algo bien sencillo. Pero no lo vemos más allá como una salsa. Y es que en países asiáticos tenemos esta salsa que es bien interesante, es bien rica también y nos viene a aportar bastantes nutrientes. A pesar de que sí, la mantequilla de maní tiene mantequilla, tiene una grasa, viene siendo una grasa saludable, ya que la mayoría de las grasas que vienen de granos vienen siendo bien saludables. Así que bien interesante, llena de sabores. Y más adelante vamos a estar haciendo rollitos primavera. Pero hoy vamos a estar haciendo unos rollitos de proteína, que en este caso vamos a estarnos enfocando más en el lado de consumir proteína y vegetales también, sin la necesidad de estar consumiendo tantos carbohidratos. Va a estar bien interesante también una merienda muy interesante, una boquita o una entrada también, que puede ser bastante útil y también bien versátil, porque podemos cambiar como nosotros queramos los ingredientes que tiene en el interior. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en la cocina el día de hoy. Espero estén bien atentos para notar los ingredientes, porque créanme que son sencillos. Usualmente siempre tenemos recetas que son ingredientes que tenemos en casa. Hoy vamos a estar utilizando unas que son asiáticas, pero que yo sé que no son tan costosas y que muy comúnmente ustedes puedan que ya las tengan en casa. Así que espero estén bien pendientes más adelante. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted no se despegue de la pantalla de Café Caliente, porque esto viene empezando. Yo sé que usted quiere pasarla bastante bien de la misma forma que nosotros. Así que no nos cambie. La batidora, bueno eso es un clásico, yo creo que aquí todos lo hemos bailado, pero ha llegado un momento bastante importante saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo en nuestro país y arranquemos con nuestra bella capital y es que hoy martes acá en Tegucigalpa tendremos una temperatura máxima de veintinueve grados centígrados y una mínima de diecinueve grados centígrados para el día miércoles. Ya a mitad de semana una temperatura máxima de veintiocho grados centígrados y una mínima de dieciocho grados centígrados para el día jueves. Una temperatura máxima de veintiocho grados centígrados y una mínima de diecinueve grados centígrados. Importante conocer cómo está el clima de hoy para todo el territorio nacional y arrancamos con San Pedro Sula, con una temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados. En Copán, la parte occidente de nuestro país, una temperatura máxima de veintinueve grados centígrados. En Juticalpa, también una temperatura máxima de treinta grados centígrados. En Tegucigalpa, una temperatura máxima de veintinueve grados centígrados. Y en Choluteca, bastante caliente, una temperatura máxima de treinta y dos grados centígrados. Obviamente mencionando que esto siempre va a tener lluvia durante lapsos del día, así que a tomar siempre las precauciones, no hay que confiarse. Pero este ha sido el pronóstico por parte de Café Caliente, que seguramente a usted le ha funcionado esta información para tomar todas las medidas de seguridad. Pero también, quien está sonriente ahí, que anda aparte de guapa, obviamente aquí que nos va a dar una información bastante importante, es Cristal. Así que vamos contigo. Gracias Gaby, gracias. Bueno, en esta mañana es importante conocer ese estado del tiempo que Gaby ya mencionó, y es que se prevé que van a continuar las lluvias y tormentas en el territorio nacional. Por eso nosotros le tenemos una nota especial para que usted tome en cuenta de qué manera puede prevenir daños en su casa y obviamente en su integridad. Veamos a continuación la nota de la prevención en cuanto a las tormentas tropicales que se van a estar dando en todo el territorio nacional. Veámosla a continuación. Durante eventos de clima severo, tales como huracanes, los vientos pueden alcanzar velocidades superiores a 100 millas por hora. Sin embargo, los vientos fuertes a cualquier velocidad pueden causar daños en viviendas y propiedades y hacer volar escombros y cristales quebrados que podrían causar lesiones. La planificación apropiada podría ayudar a salvar a tu familia de lesiones e inconvenientes cuando el clima severo arremete. Prepara a tu familia creando un plan de preparación para desastre, que incluya un kit de supervivencia para desastre y un plan de evacuación de emergencia. No olvides mantenerte informado. Escucha y mira las actualizaciones y advertencias meteorológicas. Obtén información actualizada de último minuto. Es parte importante de mantenerte seguro en cualquier emergencia climática. Sintoniza una de las emisoras de tu localidad o un radio a baterías para mantenerte actualizado o sigue las alertas móviles. Toma en serio los avisos. Los avisos de tormentas electrónicas y huracanes deberían tomarse muy en serio, ya que anuncian que se ha observado un clima severo y está en camino. Recuerda que es importante refugiarte durante un clima severo. Refúgiate en un lugar seguro. Muévete al centro de tu casa o al sótano, lejos de ventanas y puertas de vidrio. Trata de refugiarte debajo de una escalera o mueble pesado. Evacúa las viviendas manufacturadas. No te quedes en una vivienda manufacturadas cuando hayan vientos severos. Los vientos fuertes pueden derribarlas fácilmente y los escombros que salen disparados pueden perforar sus estructuras ligeras y partes exteriores. Piensa en construir un cuarto de refugio. Si vives en un área propensa a vientos severos, tal vez quieras construir un cuarto de refugio en tu vivienda. Un cuarto de refugio es un área de tu hogar que ha sido reforzada para protegerte de cristales quebrados y escombros que salen disparados. Un contratista experimentado puede construirte un cuarto de seguro, con techo, paredes y cielos rasos, reforzados en una vivienda nueva o existente. ¿Qué puedes hacer para estar más seguro durante una tormenta? Organiza los documentos importantes. Reúne tus documentos importantes y guárdalos en otro lugar, en una caja de seguridad o en el banco o en otra ubicación segura. Tu hipoteca, polizas de seguro de automóviles y de vivienda, certificado de nacimiento, pasaporte y otros documentos importantes deberían estar en un sitio seguro y seco al que puedas tener acceso aunque tu vivienda sufra daños. Es importante crear un inventario del hogar. Contar con un inventario o una lista de tus posesiones agilizará los reclamos de seguros después de una tormenta. Manténla separada de tus papeles importantes. Es más fácil presentar un reclamo teniendo un inventario que tratar de crear uno durante el estresante periodo posterior a la tormenta. Y para finalizar, debes tener un kit de emergencia. El tipo de kit de emergencia necesario dependerá de dónde vivas y con qué tipo de emergencia te podrías encontrar. Estos artículos pueden ser útiles de tener que abandonar tu vivienda y mudarte temporalmente a un refugio público. Recuerda preparar un fondo de emergencia de fácil acceso. Si puedes hacer esto, te ayudará en tu recuperación posterior a la tormenta. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 dura. Que esta dura, maarrípa, porque tú te ves siempre... ¡Está dura, Gaby! ¡Alasar! ¡Oiganme! ¿No está quieto? ¡Pérese, espérese! ¿Qué va a ser? Tiene dura la rodilla. ¡Está dura! ¡Está dura, Gaby Salazar! Miren, mejor no le digo nada a Toro Morazar. Pero, querido cafezoso, fíjate que me gustó bastante interesante la nota que ahora usted también la va a poder apreciar y conocer Y es que el mundo está evolucionando y muchas cosas que usted ni se imagina que van a suceder pronto Porque el tiempo de verdad está volando, lo van a experimentar el tomorazo Así es, y la tecnología pues cada vez va más rápido, señoras y señores Vamos a hablar en Asia, esto va a ser en China, ahorita están haciendo pilotos Y son los taxis del futuro, que ahora ya mucha gente se va a quedar sin chamba Si vienen aquí a Honduras, oíganme, se quedan sin chamba Porque se trata de los nuevos taxis que no necesitan un chofer O sea, prácticamente la función de un humano que esté ahí sentadito manejando tu ruta Simplemente van a ser esos taxis que usted va a poner, me imagino, la ubicación donde quiere ir y ya Y le va a pagar con tarjeta o no sé, como o email Ni con tarjeta, por transferencia, la estuvo, se sube, no hay nadie más ahí Y el taxi, pum, la lleva y no choca ni nada O sea, ya va a ser tu amado Todo lo que sucede en el primer mundo, en algún momento vendrá a estos países Pero es piloto todavía, es piloto, todavía no ha salido Pero interesante, de verdad, cómo se va a manejar esa situación el tomorazán Porque como usted lo dijo, la tecnología nunca descansa Y siempre van a estar innovando cosas que quizás el ser humano dice No, eso no va a pasar, y claro que va a suceder Así es, definitivamente Bueno, esta es la nota de tecnología, taxis, sin chofer, en tecnología Vamos a verla y después seguimos con todos los ricos, los, como dijo Raiti Ajá Lo calientito Lo calientito de café calientito Ya regresamos Muy buenos días, cafezosos, mi nombre es Elton Morazán Y este es tu segmento de tecnología ¡Comenzamos! Y hoy te estaremos hablando del taxi del futuro Es un taxi que no necesita conductor Así como lo escuchas Por primera vez en China Las personas pueden tomar un taxi sin nadie detrás del volante Y es que acaba de presentar su conferencia anual La última incorporación a su familia de coches autónomos Se llama Apolo RT6 Tiene volante desmontable Y está específicamente diseñado para operar en un servicio de robotaxis autónomos en China La compañía ha anunciado que estos vehículos ya están listos para entrar a producción Y su objetivo es que estén operando en la segunda mitad del año que viene Además, ha revelado que tendría un costo unitario de 250 mil yanes Poco más de 36 mil 200 euros al cambio Casi la mitad de lo que costaba cada modelo de la anterior generación Con esta estrategia, Baidu busca adelantar a su extensa competencia Y expandirse rápidamente por China A medida que el país asiático avance con sus ambiciones de conducción autónoma El CEO de la firma asegura que en el futuro Los viajes en taxis autónomos costarán La mitad de lo que cuesta escoger un taxi el día de hoy Este es tu segmento de tecnología Y lo interesante es que va a costar la mituca De lo que cuesta ahorita pagar una carrera de 200 boloncas Solo me va a costar 100 boloncas Fíjense que hay que verle, me imagino que debe tener cosas positivas, exactas y negativas En lo personal te diría que algo positivo inclusive es que a mi me daría la pauta Que es algo todavía más seguro No es que yo desconfíe de quien lo conduce Sino el tema de los asaltos Vos sabes, como que tiene una seguridad el vehículo Que hasta que llegues al punto no se van a poder abrir puertas Me imagino, o sea, como una seguridad pienso que así va a ser Pero Elton Morazán dice que no, que no se sube Yo, la verdad, me daría como un poquito de... Yo estaría aún bien vivo Eso me llegue a Cristel Villars Como tipo, así como tornito, se levantó a mi amiga Automático, malo Automático, apareció de pie Ahora, ¿les parece que si ponen un taxi de esto dura una semana aquí en Honduras? ¿Por qué no? Sin nada Sin nada Rescatando lo positivo del país No, fíjate que da... Yo lo veo como pros y contras, ¿no? Por esa parte que tal y eso se desconfigura Y a ver dónde me va a llevar O choca, ¿verdad? Se tira de un andamio Y ahora, para los fines de semana Para las personas que les gusta Ahí está bien también Súper bien, porque no... Imagínate, va a ir hablando de una máquina Pero lo que sí cabe como recalcar también Es como las máquinas o la tecnología viene a quitarle el empleo a muchas personas Porque ahí ya estás pensando en que ya motoristas ya no van a tener trabajo Muchos sin trabajo De conductores Así que también tiene sus pros y sus contras Pero sin duda el mundo va avanzando Y nosotros tenemos que adherirnos de la manera en que avanza y así acoplar Ahora uno se podrá también sentar en el lado del conductor No O ahí no va nadie Bueno, a menos que vayan así como van aquí Que suben cinco o seis Exacto Ahí yo no sé cómo En el mototaxi van como diez En el mototaxi Es para tres personas y se suben Oigan, pero lo interesante es que va a costar la mitad del precio De lo que cuesta normalmente tomar un taxi Así que bueno, espectacular No, para mí la tecnología y todo lo que avanza está bien Es que a eso vamos O sea, el mundo definitivamente Se van a ver cosas que quizás nosotros Nuestras futuras generaciones realmente Y las que ya están O sea, yo veo por ejemplo Un hijo de la niña de Chris El niñito de Angie Que van a vivir cosas que nosotros ya vamos a estar ¿Vos sabes? No, vivos, pero Vivos, pero ya hay otra Vamos a hacer como la que dice Ahorita que dice Yo no lo entiendo Exacto Cosas así se van a vivir Y eso está más que declarado que va a suceder Y usted, pues véalo Imagínense lo que va a pasar Gracias a estas notas que el tumorazán nos cuenta en tecnología Pero también estábamos hablando de hijos Datos importantes El tumorazán Y aquí obviamente las mamacitas de café caliente Les tienen información para todos ustedes Bueno, ahí usted pudo ver Bueno, ustedes vieron que venimos a nuestro segmento para padres Así como lo dijo Gaby Acá estamos las dos mamacitas Que no es que somos expertas en eso Pero algo le entendemos Pero algo le entendemos Y vamos aprendiendo Y nos encanta darle consejos Y ahora se viene el clima frío Claro Hay que estar bien consciente de eso Ya se viene el clima frío Bueno, ya estamos presenciando lluvias Y ya se viene ahorita noviembre, diciembre Incluso enero Que hay bastante viento ¿Y qué pasa normalmente? Que los niños se refrían Y ahí con la tosecita Con la gripe Y hay cosas que podemos hacer para evitarlo Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta Siempre mantenga a su hijo abrigadito Pero a veces mantenerlo abrigado Y después exponerlo a un ambiente de calor Eso también le puede generar un cambio en su organismo Y puede tener muchos problemas Pero vamos a ver mejor la nota Para que usted tome nota de estos consejos Para prevenir que sus hijos se enfermen en estos días fríos Hoy en su segmento para padres Consejos para que nuestros hijos disfruten del frío Y no se enfermen Llega el frío y con él los días de lluvia Nuestros hijos tienen que abrigarse y protegerse Para no constiparse a la primera ráfaga de viento frío Pero no por ello Tenemos que encerrar los tres meses en nuestras casas Y no salir para nada Debemos buscar ideas y estrategias Para que nuestros hijos puedan disfrutar del frío Y no enfermen El frío no causa por sí mismo ninguna enfermedad Solo es una situación climatológica diferente En las que las temperaturas bajan Los niños se pueden constipar Si no van suficientemente abrigados O si les contagia algún virus En lugares como el colegio o en un cumpleaños Pero nuestros hijos no suelen estar quietos en todo el día Y esta actividad constantemente Les ayuda a entrar en calor frecuentemente Las bajas temperaturas No son las causas originarias de la enfermedad respiratoria Sino la llegada de ciertas epidemias como la gripe Que por lo general hacen su aparición A finales del otoño o al comienzo del invierno No podemos pasarnos todo el día del invierno Encerrados en casa Nuestros hijos tienen que ir al colegio Jugar con sus amigos Y disfrutar el fin de semana Haga frío o calor Una de las causas de los enfriamientos más habituales Es que no sabemos abrigarlos bien Tenemos que proteger las partes más vulnerables Al frío como son las manos Los pies y los oídos Para ello tendremos que comprar guantes Botas y gorros adecuados para toda la familia También es importante que cuando nuestros hijos Salgan a la calle a jugar con la bicicleta O a patinar Lleven varias capas de ropa Para aislar su cuerpo del frío Aunque sean finas estas capas Crearán una cámara aislante Entre una prenda y la siguiente También una buena idea es buscar una camiseta térmica Como la que utilizan cuando vamos a esquiar Si nuestro hijo sale abrigado a la calle Podrá jugar sin problema todos los días Aunque haga frío o llueva Nuestros hijos tienen que salir todos los días Tienen que acostumbrarse a las bajas temperaturas Porque si no el día que salgan Serán más vulnerables Los fines de semana Podemos siempre salir a dar una vuelta Aunque sea a la manzana Para que nuestros hijos Tomen el aire frío Aunque sea Si en la habitación de nuestros hijos Por la noche hace calor No les pongamos una pijama muy gruesa Pasarán demasiado calor Sudarán y no dormirán a gusto La ropa para dormir puede ser ligera Si en la habitación no hace frío Lo ideal es que la temperatura de la habitación No supere los 24 grados centígrados Cuando llegue la temporada de gripe Lo mejor que podemos hacer Es preguntar a nuestro pediatra Si será adecuado ponerse a nuestro hijo La vacuna de la gripe Nuestro hijo debe estar vacunado De enfermedades infecciosas Como ser el sarampión La tosferina O la varicela También es importante Que nuestros hijos Se quiten el calzado En cuanto lleguen a casa Y que se laven las manos Con calma A la hora de la comida Y al volver a casa Del colegio El lavado de manos Es una de las mejores prevenciones Frente a los virus Y bacterias Y para culminar Si queremos que nuestros hijos Estén más protegidos Tenemos que procurar Que mantengan Una alimentación equilibrada Con alimentos ricos En grasas saludables Como ser el pescado Las frutas Verduras Legumbres E hidratos de carbono integrales También una buena idea Es que tomen alimentos ricos En vitamina C Como ser naranjas Limones O pomelos Un buen zumo de naranja Todas las mañanas Es una de las mejores ideas Para los días de frío Aunque no tiene el efecto Que todos pensamos Ni cura Ni previene Los resfriados Siempre nos aportará vitaminas Un poquito más duro Un poquito más duro Ahí está Qué importante Estos consejos El jugo de naranja Todas las mañanas Creo que le puede ayudar A que su hijo Fortalezca sus defensas Y esta vitamina Le ayude En su metabolismo Al momento de enfrentar Un padecimiento de estos Pues esté fuerte Y esté listo Para enfrentar Y ir al pediatra Obviamente Si las cosas se complican Claro Y sabemos que a los niños Les encantan los helados Y todas esas cosas Pero no es momento Mejor hágale una sopita Una cremita Algo caliente Es muy importante Climatizarlo Estar también saliendo Constantemente Con ellos No solo que les toque Un día a la semana Porque el impacto Va a ser fuerte Entonces sí Sacarlos un ratito Al patio Bien abridaditos Para que de esta manera No pasen Las temperaturas De una a otra Y el frío Les dé muy fuerte Cristela Así que ahí están Estos interesantes consejos Esperando que los pongan En práctica Bueno nosotros también A ponerlos en práctica Mientras tanto Nos vamos a una pausa comercial Ya rezamos Y una princesa Paso por mi lado La mire con ganas Pero lo malo Es que te gusta Castigarte Por tu mala conducta Castigarte Por tu mala conducta Apaga esa luz Es el ratito Ponte el salvaje Es el ratito Si me pides más Es el ratito Es mi piedra Es el ratito Apaga esa luz Es el ratito Ponte el salvaje Es el ratito Si me pides más Es el ratito Uy, uy, uy Ay, Teddy No me mandé eso Teddy, hoy sí Mire, este consejo Va para usted Este es su segmento De Mecánico Consejos ¿Sabe usted Cuando va a comprar Una llanta ¿Sabe cuál es El tipo de llanta Que le va A su automóvil? ¿Sabe cuál es La calidad Que usted tiene Que comprar de llanta? ¿El tamaño? ¿El grosor? Todo esto En Mecánico Consejos Esto es para ustedes Vamos Hoy en tu segmento Mecánico Consejos Te traemos ¿Cómo manejar De forma segura Bajo la lluvia? Estar detrás del volante Con parabrisas Al picado de lluvia No tiene que ser Una experiencia Aterradora Y estresante El primer paso Es revisar Tu limpia parabrisas Y reemplazarlos Cuando empiecen A dejar marcas Y aunque muchos De estos consejos Pueden parecer Simple sentido común Siempre es bueno Repasar mentalmente Esta lista Cuando manejes Bajo la lluvia En segundo lugar Debes mantenerte alerta Mantén la concentración Presta atención A lo que sucede A tu alrededor Cuando las condiciones Climáticas No son ideales Ten más cuidado Donde los carriles Se unen Todos los conductores Deben manejar De manera preventiva Examinar en torno A sus vehículos Y en sus puntos ciegos Y tomar precauciones Al rebasar vehículos Para prevenir choques Al incorporarse A la carretera Recuerda aumentar Tu visibilidad Encendiendo tus luces Delanteras Lo exige la ley Todos los lugares Exigen encender Las luces delanteras Cuando hay poca visibilidad Muchos lugares También requieren Tener las luces Delanteras Encendidas Cuando los limpiabrisas Están en uso Debido al mal estado De clima Además Debes tener cuidado Con el deslizamiento Sobre el agua Cuando hay exceso De agua En las carreteras Las llantas Pueden perder tracción Y deslizarse Sobre el agua Haciendo que tu vehículo Patine sin control Puede pasar muy fácilmente Conducir a 35 millas Por hora O más Con apenas Una doceava Parte de pulgadas De lluvia En la carretera Pone el riesgo De deslizamiento Sobre el agua Cualquier tipo De carro Ya sea camión O vehículo De tracción De cuatro ruedas Las llantas Que están muy Desgastadas Incrementan este riesgo Así que asegúrate De revisar Con regularidad La profundidad De la banda De rodamiento De tus llantas Tan pronto Como empiece A llover Reduce la velocidad Si empiezas A deslizarte Sobre el agua Reduce la velocidad Aún más Empieza por retirar El pie del acelerador Para que el vehículo Empiece a reducir La velocidad Luego empieza A girar lentamente Hacia la dirección En la que estás Deslizándote Hasta que retomes El control Parece contradictorio Pero en realidad Esto ayuda A que tus llantas Se orienten Nuevamente En la misma dirección De tu vehículo Para que ambos Vayan en la misma dirección Todo movimiento Del volante Debe hacerse lentamente No gires Bruscamente El volante O podrías hacer Que tu carro Se vuelque Por una corrección Excesiva Considera tomar Un curso de manejo A través de tus Departamentos De vehículos Motorizados local Para aprender A conducir De manera más segura Sobre carreteras mojadas Y poder evitar Mejor el desliciamiento Sobre el agua Bien consulta Con tus escuelas De conducción locales Para ver si ofrecen Cursos de manejo seguro Las carreteras mojadas Pueden ser las más difíciles Para manejar Durante condiciones secas Las grasas Y el aceite De los carros Producen una capa En las carreteras Y cuando llueve Esta capa Se vuelve Extremadamente resbaladiza Maneja de manera preventiva Bajo la lluvia Y reduce la velocidad Por debajo del límite Establecido Para prevenir La probabilidad De deslizarte Sobre el agua Incrementa la distancia Entre tu carro Y el carro Que tienes enfrente Recuerda frenar Con cuidado Una causa importante De los choques De carros Durante las tormentas Es que los conductores Frenan de golpe Como si la carretera Estuviera seca La carretera mojada Hace que el carro Se deslice Hacia adelante A menudo Contra la parte trasera Del otro carro Frena gradualmente Y con tiempo Para alertar Al conductor Detrás de ti Que está reduciendo La velocidad Además evita salpicar La gran salpicadura Que provocas Cuando pasas Por un charco gigante Puede llegar A ser costosa Si el agua Ingresa al compartimiento Del motor De tu vehículo Puede dañar Los sistemas internos Conduce rodeando Los charcos grandes Y evita Las corrientes de agua Una vez que hayas Pasado de forma segura Pisa ligeramente El pedal de freno Para secar Los rotores de freno Permanece en el carril Del medio Si lo hay Para aumentar Tu visibilidad Y evita Las aguas profundas Que suelen formarse Cuando el agua De lluvia Corre por los lados De la carretera Por otro lado Manejar de noche Cuando lleve Puede ser Particularmente peligroso Debido al resplandor De los carros Que viajan En dirección contraria Amplificado Por las lluvias En tus parabrisas Para ayudar A reducir el resplandor Puedes reducir La intensidad De las luces De tu panel De control Evita mirar Directamente A las luces Delanteras De los vehículos En sentido contrario Y limpia Tanto el interior Como el exterior De tu parabrisas Asegúrate De utilizar El sistema De ventilación De tu vehículo Para ayudar A mitigar El empañamiento Que se forma En el interior De tus ventanas Tomar unas precauciones Extra Puede ayudar A calmar La ansiedad Relacionada Con manejar Bajo la lluvia Haciéndolo Más seguro Para todos Si ocurre un choque Asegúrate De saber Los pasos A seguir Después de un choque Magui presenta Friendo y comiendo Condimenta tus carnes Con Magui de la Huerta Mezclas únicas De ingredientes naturales Encuéntralos Para pollo Res y cerdo Magui de la Huerta De la Huerta A tu mesa Buenos días cabezas Ya estamos listos En la cocina Para comenzar Con la receta Del día de hoy Bien sencilla La receta Que vamos a hacer hoy Vamos a estar haciendo Una salsa De mantequilla De maní Yo sé Como les había comentado La mantequilla de maní Siempre la asociamos A una salsa O un aderezo Que usualmente Lo usamos Para sándwiches sencillos Pero que podemos utilizar Aplicaciones más a fondo Inclusive como les comentaba En países asiáticos Se utiliza como la base De muchas recetas Inclusive es un elemento Que se mira presente En la famosa receta Del pad thai Que lo hicimos Hace casi un año Vamos a ver Si volvemos a ver Esa receta Porque es muy rica Y muy llamativa Para muchas personas Entonces Muy similar a esa receta Vamos a comenzar El día de hoy Con media taza De mantequilla de maní Aquí la tengo Es la mantequilla de maní Cremosa Ustedes pueden utilizar Si quieren la que se le conoce Como chonki O crocante Que es la que trae Los trocitos de maní Todavía Pero Hay que dar elección De ustedes Aquí por otro lado También tengo Un elemento bien importante Que lo estuvimos utilizando El mes pasado Que es la azúcar morena Pero la azúcar morena real La que es completamente oscura No es esa que Tiene un tono Más o menos café Tiene que ser así Oscuro 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 Y está de este tono Porque le agregué Vinagre de arroz Aquí también le agregué El jugo de limón Aquí me faltaba El último trocito Porque si queremos Que tenga una buena base ácida Recordemos que lo vamos A estar utilizando Con una buena cantidad De vegetales Y de la misma forma Podemos usar esa salsa Para acompañar Una rica ensalada Y créanme que No va a necesitar nada más Porque ya va a estar Bien condimentadita Entonces El resto de los elementos Son bien sencillos Aquí tengo Salsa de soya Baja en sodio Esta no es la que Tiene una concentración Bastante fuerte Porque no queremos Que quede bien salado Le vamos a agregar También la mantequilla De maní Que esto va a ser Un poquito problemático A la hora de revolver Por su consistencia Pero ya vamos a hablar Cómo podemos solucionar eso Más adelante Cuando ya vayamos A mezclar todos los elementos Vamos a limpiar bien La cuchara Para que quede todo Dentro del recipiente Y no desperdiciemos Nada ¿Verdad? Cuando nosotros Trabajemos con este tipo De elaboraciones Siempre podemos medir Bien las cosas Porque créanme que Cómo cada elemento Tiene sabores bien fuertes Va a ser bien presente Ese elemento Si lo ponemos Un poco de más Así que mucho ojo Con eso Aquí también tengo Ajo cortado finamente Ojo que voy a dividir Mi ajo en dos partes El primero va a ser Ajo fresco Y lo voy a hacer pasta Quería volver a repasar Con ustedes esta técnica Que es cortarlo De forma bastante fina Lo más pequeño que podamos Y luego agregarle Un poco de sal Vamos a esperar Unos cinco minutos Que comience a reaccionar La sal Vamos a ver Que va a comenzar A sudar el ajo Y ya una vez Miremos eso Va a ser la indicación Correcta Que ya podemos Comenzar a hacerlo Pasta Con el cuchillo En un ángulo Bastante acostado Vamos a presionar Esos granitos O pedacitos de ajo Y lo vamos a hacer Hasta formar Una pasta Esto nos va a ayudar A que se mezcle mejor Y también Una de las cualidades Que tiene el ajo fresco Es que tiene un sabor Bastante fuerte Bastante presente Entonces Si nosotros no hacemos esto Y nos topamos Con un granito O un trocito Perdón De ajo Vamos a sentir Bastante fuerte Esa concentración Entonces ahí ustedes Pueden ver la pasta Bien sencilla Es una técnica También bastante útil Si ustedes no tienen En casa los utensilios Para hacer la puré Pero como les había comentado El día de hoy Voy a hacer La diferencia De usar La mitad De la medida De ajo Fresco Y el otro ajo Lo voy a utilizar El ajo En trocitos De Magui de la Huerta ¿Por qué? Porque yo siempre les comento Los elementos Que están secos Vienen a tener Un sabor diferente A los que son frescos Entonces vamos a tener Ese contraste de sabores Que va a ser bien interesante Nuestra receta Así que con esto Voy a condimentar la salsa Pero ustedes también Condimenten sus carnes Con Magui de la Huerta Mezclas únicas De ingredientes naturales Encuéntralos para pollo Res y cerdo Magui de la Huerta De la Huerta A tu mesa Nuevos condimentos Magui de la Huerta Los sabores de mi tierra Los de la naturaleza Ingredientes cuidadosamente Seleccionados Para darle sabor A todos tus platos Magui de la Huerta De la Huerta A tu mesa Así que le vamos a agregar La otra parte La otra mitad De la medida Del ajo Para que tenga Un sabor Bastante complejo Y ahora si Va a hacer falta Nada más La salsa de chile dulce Una salsa acética Muy rica Que creanme Que hace la diferencia Y ayuda a balancear El resto de los elementos Siendo el elemento dulce Además del azúcar morena Para balancear Esa cantidad De elementos salados Y sabores fuertes Que le hemos agregado Pero como les había comentado Es un poco densa La textura De la mantequilla De maní Y nosotros queremos Que esto sea más fácil A la hora de mezclarlo Y yo por eso Aquí tengo un poco De agua tibia Que le voy a agregar Aproximadamente De dos a cuatro cucharadas Le vamos a agregar Una buena cantidad Para que ese calor Esa temperatura Nos ayude A que se derrita Más fácil Esa mantequilla De maní Y esto nos va a ayudar Y nos va a hacer más fácil El proceso de mezclar Estos elementos Para formar Una salsa homogénea Entonces esto va a ser Prácticamente nuestra trampa O nuestra ayuda Al hacer esta receta Ustedes pueden variar También la cantidad De agua Si quieren que tenga Un sabor bastante concentrado Les recomendaría Agregarle poca cantidad O en el dado caso Que ustedes no quieran Diluirla en un poco de agua Ustedes perfectamente Pueden calentar Su mantequilla de maní En un microondas Y esto va a ayudar A ese proceso Ojo Si lo recomendaría hacerlo En lapsos de cinco segundos O diez segundos Por mucho Porque si nos confiamos Y agregamos mucho tiempo Esta se va a pasar Del punto de cocción Recordemos que Los microondas No son un método De cocción preciso Es prácticamente Al azar Se podría decir Pero no es algo Consistente Como cocinar en la estufa Por ejemplo O como calentarlo En un horno Así que mucho cuidado Con confiarse A la hora de elaborar Este tipo de elaboraciones O de derretir cosas En el microondas Porque es un error Bastante clásico Algo que siempre Dicen en los videos Que encontramos en internet A la hora de hacer Recetas dulces O de chocolate Es derretir el chocolate En el microondas Y si no lo hacemos De una forma correcta Como les digo En lapsos de diez segundos Esta se puede quemar En extremos Recordemos que el microondas Calienta varios puntos Dentro de él Y no tiene un punto preciso En el cual Nosotros sabemos Que se va a cocinar Como por ejemplo Una sartén Que el punto preciso De cocción Es la parte inferior O el horno Que es todo lo que está Alrededor de él Así que mucho cuidado Porque créanme Que se puede quemar Es uno de los errores clásicos Que siempre se van a cometer En cocina Entonces aquí ya tenemos La mezcla Ustedes pueden ver Ya se mezcló Todos los elementos Ya tenemos una textura Bastante bonita Que es lo que andaba buscando Al final del día Entonces ahí tenemos La receta del día de hoy Bien rica Bien sencilla La voy a colocar En este recipiente Para que ustedes La puedan observar Cuál va a ser el color No se va a perder mucho Del color de la mantequilla De maní Pero la textura Si va a cambiar bastante Y obviamente La paleta de sabores Que va a estar bien interesante La vamos a colocar acá Para que ustedes puedan Apreciarlo mejor Esta receta La vamos a estar aprovechando Más adelante Para acompañar Los rollitos primavera Que los rollitos primavera Vienen siendo estos rollos Para hacer la diferencia Conocemos nosotros La versión frita Que es la más popular Pero el día de hoy Vamos a estar haciendo Una con papel de arroz Que es mucho más saludable Porque no estamos Agregando elementos fritos Sino que estamos agregando Elementos bastante sencillos Así que ahí tenemos La receta del día de hoy Bien sencilla Vamos a repasar rápidamente Los ingredientes Para que todos ustedes Lo puedan hacer en casa Y también puedan disfrutar De esta salsa Que no solo para esta receta Puede servir Como les comentaba Queda muy rico para ensaladas O también para acompañar Un pollo o algún marisco Para la receta De la salsa de mantequilla De maní asiática Vamos a ocupar Media taza de mantequilla De maní Dos cucharadas de salsa De soya Una cucharada de vinagre Dos cucharadas de azúcar morena Dos cucharaditas de salsa De chile dulce También vamos a necesitar Tres unidades de dientes de ajo Que fue la medida Que les comentaba Usé la mitad de ajo fresco Y la mitad de ajo De magui de la huerta Y también una unidad de limón Una cucharada de jengibre Y dos a cuatro cucharadas De agua caliente Así que ahí tienen la receta El día de hoy Les puede servir bastante Y siempre como les digo Las salsas siempre Están bienvenidas En el recetario Porque nunca sabemos Cuando nos va a hacer falta Y la salsa nos ayudan A mezclar Y a unir los elementos Dentro de un platillo Así que así nos quedamos En la primera parte De la cocina Más adelante vamos a estar Haciendo los roditos primavera En el papel de arroz Así que espero estén Bien pendientes Para que puedan hacer Esa deliciosa receta Así que vamos a ir Al otro lado del estudio Donde está Gabriela Salazar Con una invitada especial A ver que nos traen de nuevo Bueno y pasamos De un segmento Bastante interesante Y consentido Por todos ustedes En casita Pero también Se ha venido Mano Emprendedora Un espacio Donde siempre Café Caliente Abre las puertas A estos hondureños Que están día a día Luchando por sus sueños Resaltando siempre Su negocio Y con el objetivo Y con la ilusión De que usted Que está en casita Empiece a apoyar A esos emprendedores Que lo necesitan Que usted puede sumar Un granito de arena Para poder disfrutar De sus servicios De sus productos En base a sus negocios Hoy en esta mañana Le damos la bienvenida A una mujer Guapa Linda Talentosa Sarai Guillén Con su emprendimiento Magic Balloons Que nos va a comentar Pues sobre el producto Que ella tiene Cuál es lo que ella ofrece Así que bienvenida A la casita De Café Caliente ¿Cómo está? Muchas gracias Feliz día Y pues gracias Por el espacio Que nos brindan A Magic Balloons Pues el día de hoy Vengo a mostrarle Lo que es nuestro producto Que son nuestras bandejas De regalos Ya sean con dulces O snack Que es nuestro producto fuerte O nuestras bandejas Que realizamos día a día Con amor Si sabemos De que por parte De Magic Balloons Porque me comentaba Sarai Lo fuerte es lo que usted Desde este momento Puede encontrar A través de redes sociales Busque desde ya En Facebook Magic Balloons Y si se va hasta Instagram Magic Balloons 05 Para usted conocer Sobre todos sus productos Ahorita ella Pues ya nos trajo Obviamente aquí Como parte de exhibición Pero también Tiene un premio Algo que los quiere consentir A todos ustedes En casita Así que Importante resaltarse Sarai Que es lo que tienen que hacer Seguir ambas cuentas Que usted ya nos va a mencionar Tanto en Facebook Como en Instagram Y también menciónenos Por parte de su emprendimiento Cómo va a consentir A nuestros cafezosos Hola pues Nosotros tenemos Un bono especial De Ya sea Un detallito Personalizado Podría ser De este estilo Que En este caso Podría ser ya la persona Que requiera personalizarlo En este sentido Pues decir Bueno Lo quiero para Cumpleaños Para un aniversario Como algo así Como algo así Estamos hablando ya Como algo así Y podría No precisamente ser Dulce Sino que pueden ir Con fresas con chocolate Algo un poquito Más especial Como le mencionaba Aniversarios O cumpleaños O cumpleaños Igual podría ser Variante los colores No precisamente así Ok Entonces usted en casa Puede empezar a participar Siguiendo las redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook De Magic Balance Búsquelo Búsquelo desde este momento Las bandejas Que ustedes tienen Que ustedes tienen Donde se pueden Hacer pues desayunos Enviar Con sentir A su esposa O a su novio Y poderle mandar Inclusive Al trabajo Verdad Una bandejita de desayuno Ya sea por su cumpleaños O un aniversario Así es Nuestras bandejas Son personalizadas Con tiempo Bueno Creo que en pantalla Está uno de los Trabajos que realizamos Estos dos trabajos Son requeridos Mínimo Por lo menos Unos cuatro días antes Ya que más de alguno Lleva fresas con chocolate O mini case Que si son Trabajados Horneados con tiempo Entonces si se le solicita Bueno A nuestros clientes Y a las personas Que nos están viendo Y escuchando Que por favor Tomen en cuenta Que si se requiere Solicitar con tiempo Verdad Ok Con tiempo Entonces estamos hablando Que si ustedes Quieren mandar a hacer Alguna bandejita O algo así Más o menos Cuánto es el tiempo Prudente Para que todas las personas En casa Hagan sus encargos Mínimo para esto Cinco días Ya pues La bandeja que traemos Que son las básicas Eso si requiere Un día antes Un día antes O sea que más o menos Un arreglo Como el que yo tengo En mis manos Se pueden cargar Unos dos días antes Y usted Prácticamente puede hacer Ya el envío Hasta su casa O a la actividad Donde usted tenga Ya sea un cumpleaños Un aniversario Personalizar Inclusive también Porque hoy en día Hasta los novios Cada mes que celebran Mandan ahí sus arreglos Y consienten Así que usted lo puede hacer Desde este momento Lo importante Es apoyar Los emprendimientos Que usted también En casita Vea en este momento La página La página Ahí está Las redes sociales Para que empiece A seguir Tanto en Instagram Como en Facebook Y hoy El día de hoy Al final del programa Vamos a estar viendo Qué personas Le dieron seguir Participaron Mandaron su captura A nuestro número De Whatsapp Y de esta manera Ganarse Este arreglo Por parte De Magic Banos Coméntenos Entonces También Sarai Retos Que ha tenido Porque obviamente No ha sido fácil Emprender Sabemos de que Me comentaba Desde el 2018 Hasta la fecha Pero también Hay muchas personas En casita Que a veces Están con ese miedo De emprender Que dicen No, no me va a ir bien Y qué tal Y mejor no Y están muy en su zona De confort Y usted puede ser Un ejemplo De que como me lo mencionaba Hay que arrancar Y dejar esos miedos A un lado Así que Unas palabras de aliento También para estas personas Que nos están viendo En este momento Pues como le mencionaba Bueno Creo que lo más difícil Es comenzar Pero no quedarse Con lo que le dicen Nuestros amigos O las personas cercanas Que es más que todo Como miedo No Quitárselo Porque realmente Si uno tiene un sueño Pues arrancarlo Porque creo que En el tiempo Se miran los frutos Y creo que Podría ser un ejemplo De que El que persiste Pues alcanza Y aquí estoy Buscando mis sueños Como le mencionaba También Pues una de nuestras metas Es tener Nuestro local Y pues Primero Dios Se pueda lograr Y con la ayuda Bueno De los medios En ese caso En el de ustedes Por permitirnos Estar hoy aquí Pues Alcanzar Cada día Esa meta Entonces No Decir no A los miedos Y seguir Luchar Que bueno Estar ahí Un claro ejemplo De que emprender Obviamente No es fácil Pero tomar la decisión De arriesgarse De querer Hacer de sus sueños Una realidad Vale la pena Así que ustedes Por parte de Magic Valiums Pueden encontrar Globos personalizados Canastas Con desayunos Ahí todo lo que usted Le quiera poner A esa canasta Ahí también Si le quiero poner Un detallito Que algo Que usted Considera Que a esa persona Especial Le encanta Chocolate Alguna bebida Lo que usted desee Puede hacerlo Personalizado Y lo importante Es que usted El día de hoy También va a salir Premiado Por parte de Magic Valiums Que me comentaba Que obviamente Es un emprendimiento Que también Su familia Ha sido bastante Pilar fundamental Para poder apoyarle A usted Así que Algún saludo en especial Que quiera compartir En esta mañana Pues realmente A mi familia Y sobre todo A nuestros clientes Que son los que Nos ayudan día a día A salir adelante Con nuestras metas Ahí está Por parte De Saray Guillén Con su emprendimiento Así que Si usted Quiere personalizar Algo Si usted Quiere mandar Un detalle Ya sea Para sorprender A esa persona O en un día especial Ahora mismo Siga las redes sociales Apoyar Entonces obviamente Lo nuestro Y como siempre Agradecer también A cada emprendedor Que quiera venir Aquí a compartir Si usted también De hecho Tiene algún emprendimiento Y le gustaría Venir a Café Caliente Bueno ya Escríbanos A través de Whatsapp Y nosotros Con gusto Lo recibimos aquí Mira con los brazos Abiertos Así que de verdad Saray Por parte de Café Caliente Desearle el mayor De los éxitos Muchas bendiciones Para su emprendimiento Así que bueno Este ha sido Nuestro segmento Por parte De Mano Emprendedora Así que obviamente Tenemos más información Aquí en la casita De Café Caliente Pero Nos vamos a ir A una pequeña Pausa comercial Miren estos momentos Estos minutitos Usted aprovecha A seguir las redes sociales De Magic Balance Para ganarse hoy Un bono Y así sorprender A alguien Con un detalle especial Así que nosotros Ya volvemos Bien Muchas gracias compañeros Y es que hoy Vamos a ir al segmento Un día como hoy Precisamente Hoy es el día De la niña Y la importancia De hacer conciencia Que a veces podemos pensar Que la crianza Debe ser diferente Pero vamos a ver A continuación Esta nota Que nos han preparado Nuestros compañeros Acá en Café Caliente Para conocer Por qué se celebra Hoy 11 de octubre El día de la niña A nivel internacional Conozcamos un poco más Los detalles Y ya vamos a continuar Platicando de esto Veamos Hoy es el día internacional De la niña El 11 de octubre Se conmemora El día internacional De la niña Una fecha Proclamada por la ONU En el año 2012 Con el objetivo De dar apoyo A todas las niñas Del mundo En defensa De sus derechos Así como también Crear conciencia En la población Sobre los desafíos Que tienen que superar En muchas ocasiones Solo por su género ¿Por qué se celebra El día internacional De las niñas? En realidad El mundo Ha avanzado mucho En cuanto al trato Y respeto De los derechos De las niñas Sobre todo En lo referente A la primera década De la vida Hoy en día Es mucho mayor El número de niñas Que acceden A las escuelas primarias Que son vacunadas Durante su infancia Y que poseen Una calidad de vida Idónea En igualdad de condiciones Con sus homólogos varones Pero en la actualidad El problema Se presenta En las adolescentes Las cuales No cuentan Con las mismas Oportunidades educativas Y de trabajo Que los chicos E incluso Muchas se ven Truncados Su futuro Por un matrimonio No deseado O un embarazo precoz Principales Problemáticas Que afrontan Las niñas En la actualidad Son muchos los problemas Que viven las niñas A uno Y en pleno siglo XXI Muchas aún Encuentran obstáculos En el momento De acceder A alguna profesión Y otras Ni siquiera Se instruyen Porque en su casa Prefieren dar Todo el apoyo Al hijo varón Que a ellas mismas El lema Para el 2022 Mi voz Nuestro futuro En común Fue el lema Para el 2020 Año en el que Se siguió luchando Por el empoderamiento De las niñas Adolescentes Y mujeres Pero que al día De hoy Sigue siendo Bastante relevante Para todo el mundo En una época En la que se ha demostrado La dependencia Que tiene la sociedad De las mujeres Tanto en el ámbito Sanitario Como en el hogar También se han puesto De manifiesto Las injusticias Las desigualdades Que existen En esta sociedad Para todas ellas Se estarán preguntando Cómo celebrar El Día Internacional De las Niñas Son muchas De las cosas Que puedes hacer Para colaborar Con la igualdad De las niñas Y las adolescentes Por ejemplo Puedes sumarte A los eventos Que promueven Las diferentes organizaciones En pro de la igualdad Del género Comparte también En tus redes sociales Historias de superación Y fuerza Protagonizadas Por niñas Y mujeres Para motivar Al resto Organiza jornadas En los colegios Donde mujeres Pueden destacar En distintos sectores Que motiven A las nuevas generaciones A seguir sus pasos Recordemos Que el empoderamiento Femenino Puede darse Desde la niñez Porque así van creciendo Con esa convicción De que ellas Pueden conquistar El mundo Siempre siendo Respetadas Y prevaleciendo Todo lo que ellas Se merecen Ahí usted Escuchó Parte De las actividades Que puede realizar También Para aportar A hacer conciencia Anteriormente Hace muchos años Las niñas No tenían voz Ni voto Incluso Hasta hace algunos Momentos También hay personas Que crecen Con esa idea De que ellas Si nacen niñas Color rosadito Que si nacen niñas Todo va a ser delicado Que muñequitas Pero realmente Hay que dejar Que ellos Se expresen Y obviamente Elijan Que tipo de juegos Quieren Realizar Pueden optar Por los carritos Muchos dirían No pero es que es una niña Porque le voy a dar un carrito Realmente Su mente Y su imaginación Es más grande Que la suya Que está más enfocada En que tiene que ser De una manera O de otra Ellos se pueden relacionar De diferentes formas Y así poder De verdad Ser unos adultos Impresionantes ¿Por qué frustrarle los sueños A una niña Que quiera ser ¿Por qué no Presidenta de la República? O una niña Que quiera ser Arquitecto Ingeniero Pues profesiones Que creemos Que son más Para los varones De verdad Hay que fomentar La igualdad Y sobre todo El que cumplan Sus sueños De la manera En que ellas Decidan cumplirlos Pero ¿Cómo se debe Educar entonces A una niña? ¿Debe ser diferente La manera de actuar Con una niña A con un niño? ¿Qué es lo que usted piensa? Nuestra compañera Raiti Anda por las instalaciones También pues Preguntando ¿Cómo debe de ser La crianza De una niña Hoy Por hacer conciencia Del día de la niña En un día como hoy Adelante Raiti Gracias a nuestros queridos Cafesosos Por continuar con nosotros Yo soy un poquito Curiosilla Déjenme decirles Así que me vine Aquí al área administrativa Del canal Para preguntarles A nuestros compañeros ¿Qué es más fácil cuidar? ¿Una niña o un niño? Así que Acompáñenme Nuestros compañeros Están concentrados Trabajando Pero nosotros Vamos a interrumpirles Un ratito Buenas Buenas Ekal ¿Cómo estás? Muy bien Quería preguntarte Para ti ¿Qué es más fácil? ¿Cuidar un niño O una niña? En lo personal Creo que los niños Son complicados Pero creo que Es más difícil Cuidar un niño ¿Por qué? Los niños Tienden a ser Más Más Tremendos Más Difíciles de controlar Son más inquietos Creo yo En lo personal Bueno Muchas gracias Ekar Vamos a continuar Y vamos a pasar Siempre aquí En el área administrativa Acompáñenme Vamos a buscar A nuestra siguiente Víctima Hola Hola Buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien Quería preguntarte Para ti ¿Qué es más fácil Cuidar una niña O un niño? Híjole Está difícil Pero siento que El varón Porque la niña En lo que es Cuidados Este Ya Higiénicos Íntimos Es más Más delicada Entonces un varoncito Un poquito más fácil Y si hablamos De carácter Pues las niñas Son más tranquilas Aunque la bebé Que tengo Es un terremoto Es Hace vuelta y media La casa Pero Un poquito más fácil Los varones ¿Y si pudieras decir Que tiene en especial Una niña ¿Qué no dirías? Ay ¿Qué puedo decir? Las dos niñas Que tengo en casa Aparte mis otras dos niñas Son un amor conmigo Siempre son apegadas A uno de padre Pero las dos niñas Que tengo No importa Lo que estén haciendo Si están dormidas Llego del trabajo Y solo medio Me escuchan Susurrar Y ya se levantan Abrazarme Llenarme de picos Y a cada rato Piensan que me aman Así que las niñas Son una lindura Hoy es el Día Internacional De la Niña Así que aprovechen A darle un saludito A esas princesitas Que tiene usted en casita Mis princesas Mayerly Que cada vez que se miran Los cumpleaños Aquí en el canal Un amor Una felicidad Y mi princesa Beta Ni que está enfermita Pero ya se está curando Las amo mucho Muchas gracias Vamos a continuar por aquí Se me andan escondiendo Pero yo los voy a encontrar Hola, hola, Carlos Muy concentrado Pero contéstame Para ti ¿Qué es más fácil cuidar? ¿Una niña o un niño? Bueno, no soy padre todavía Pero tengo una sobrina Y para mí creo que es más fácil cuidar A una niña, la verdad Porque los varones Somos como un poco más inquietos Y las niñas son más obedientes En ese aspecto Son más tranquilas Entonces para mí Realmente Las niñas Son Cuéntanos ¿Qué tiene de especial Esa sobrinita tuya Que tú nos cuentas? Pues es tranquila ella Bien apegada siempre A mi cuñada en este caso Y pues es obediente Entonces por eso Digo que son más tranquilas Hoy es el día internacional De la niña Así que puedes aprovechar A mandarle un saludito A tu sobrina Ah, pues entonces Le mando un saludo A mi sobrina Violet Entonces espero Me estén viendo Bueno, vamos a continuar A ver a qué encontramos Buenas, buenas Queríamos preguntarte Para ti ¿Qué es más fácil cuidar? ¿Una niña o un niño? Ah, siento que Una niña conlleva más cuidado Debido a que Por así decir Uno de Niño es como Bien inquieto Y todo Pero es como que Bueno Podría decirse que Es un poco Más llevadero Pues mientras que Una niña se puede lastimar Puede Tener algún problema Y pues En ese caso No, no Creo que Más la niña ¿Qué consideras tú Que tienen de especial Las niñas? Ah, bueno Siempre Conllevan esa fragilidad Que Esa delicadeza Que Tiene que ser Por así decir Cuidada en todo momento Y pues Eso ¿Tienes alguna niña especial Que quieras enviar un saludo? A mis sobrinas Que están allá en la casa Ahí Molestando y todo Estudiando Pero Ahí están presentes Bueno Vamos a pasar Por el área De programación Vamos a ver Si encontramos Alguien que nos pueda contestar Vamos a tocar aquí Permisito Pues está cerrado Vamos a tocar Bueno No hay nadie Por lo que vemos En mi caso Yo soy mamá De un niño Pero He criado Y cuidado A dos De mis hermanitas Y siento De que las niñas Son muy fácil De llevarse Pero hay algo Muy complicado Es que son más sensibles Y más frágiles Así que tenemos Que tener cuidado De la forma Que le hablamos Yo quiero hacerle Una invitación A todos nuestros Cafezosos Que si tienen una niña En casa Hoy el día internacional De la niña Puedan enviarse su foto Puedan enviar un saludito Para ellos Con esta invitación Retornamos a Estudios Y en el dicto De todas tus redes Porque cada vez Que me levanto Con energía Con sabor Y alegría Todo se hace Te lo voy a decir Bueno cabezosos Ya estamos listos Para hacer el platillo Familiar del día de hoy Que creanme Que es un plato Bien versátil Yo siempre motivo A las personas A comer bastante vegetales Y de esta forma Lo podemos hacer De una forma diferente Como les comentaba Es algo bien trillado Que siempre pensemos En comer saludable O comer vegetales Con ensalada Pero tenemos Una variante De recetas Bien interesantes Que podemos aprovechar Para salir un poco De la monotonía Que es muy aburrido Y también cansado Cuando repetimos Mucho ciertas comidas O alimentos Y más cuando estamos Haciendo dietas Por eso me gusta Darle opciones A ustedes Para que puedan variar Hoy vamos a estar Haciendo unos roditos Primavera Que no son los que Usualmente conocemos Los roditos primavera Que conocemos Son de comida asiática Y vienen siendo Estos como taquitos fritos Que tienen vegetales O repollo En la parte interna A veces tienen Mariscos O pollo Y vienen con su salsita El día de hoy Vamos a hacer La versión Tailandesa Lo principal Que vamos a ocupar Va a ser Estas hojas De arroz Que podemos encontrar En la ciencia De supermercado Ahora Gracias a que tenemos Relaciones con Países como Perú Por ejemplo Que tienen bastantes Elementos asiáticos Podemos tener esto A precios Bastante accesibles Como ustedes pueden ver Es una hoja Bastante tensa Difícil de trabajar Inclusive si la intento Doblar Se va a romper Pero va a cambiar Completamente Cuando la introduzcamos En agua Que voy a hacerlo Por mientras Porque va a ser Una de las partes Que vamos a estar Preparando el día Porque son varias Aquí adelante En este platito Tengo ejotes O las vainitas De frijoles verdes Que conocemos usualmente Ya están limpias Les retiré a ambos lados Y les lave bastante bien También tengo Zanahoria cortada En batonets delgados Batonets Significa bastones En francés Y ahí tienen el corte Y también tengo Hojas de lechuga Muy importante Porque también Nos comemos Una buena cantidad De elementos Que asimilen Una ensalada Aquí por otro lado Tengo dos elementos Que quería detenerme Un poco más Para platicar con ustedes Uno es el chile dulce Para hacer más fácil El corte Siempre es recomendado Seguir la forma del chile Y de esta forma Vamos a dejar En la parte de adentro La parte blanca Que viene a ser Lo que nos da Un sabor amargo O inclusive en ocasiones Un sabor ácido Entonces una técnica Una técnica bastante sencilla Para hacer esto Es comenzar siempre Del centro Pero en un ángulo Y seguir la forma Del chile De esta forma Vamos a tener Una parte blanca Adentro del corte Bastante pequeña Y de esa forma Vamos a evitar Ese problema También de estar luchando Con las semillas Que es algo bien clásico Entonces voy a retirar El resto Para ya tener listo Y realizar Los cortes De bastones Esto lo voy a dejar ahí Esto lo vamos a retirar Lo vamos a tirar Y la cebolla También uno de los elementos Importantes en el plato de hoy Que realmente queremos Bajarle esa intensidad Que tiene usualmente La cebolla Y aquí vamos a utilizar Un secreto que usan Los maestros del ceviche En Perú Cuando nosotros Consumimos O probamos la cebolla En estado crudo Viene siendo Un sabor bastante fuerte Y predominante Inclusive dependiendo De la frescura De la cebolla Este puede ser Hasta incómodo Porque nos va a dejar Ese sabor fuerte Sobre todos Los otros elementos De sabor Dentro de nuestra boca Entonces el ceviche Por ejemplo Es un platillo Bastante rico Que tiene pocos ingredientes Pero si no sabemos Balancear bien Esos sabores Créanme que va a ser Un problema bastante grande Porque la cebolla Va a predominar Lejos del resto Entonces ¿Cómo podemos Solucionar esto? Eso lo voy a cortar En julianas Siempre siguiendo El patrón de la cebolla Como les comentaba No lo vamos a hacer En contra de En contra se utiliza Varias veces Para hacer ceviche Pero no vamos a estar Haciendo ceviche El día de hoy Así que siempre vamos a hacer El corte clásico Y siempre las mismas Indicaciones que yo les doy El dedo va a ser nuestro indicador Vamos a comenzar En un poco En un ángulo Y vamos a seguir La forma de la cebolla Y como les digo Si ustedes pueden Manejar esta técnica Hacerlo despacio Después se va a hacer Algo bastante cómodo Para ustedes Y no van a tener Ningún problema Ya cuando miremos Que el pedazo Está muy difícil Para que nosotros Lo agarremos O lo manipulemos Lo vamos a acostar Y lo vamos a girar Y vamos a continuar Y vamos a repetir esto Hasta que ya no tengamos cebolla Entonces El secreto Que yo les quería comentar Para que pierda Ese sabor tan fuerte Tan predominante La cebolla Es bien sencillo Lo vamos a agregar En un poco de agua Y lo vamos a dejar reposar Inclusive en varios restaurantes Cuando yo preguntaba Me decían que lo dejaban Un día antes Y esto hacía Que perdiera bastante Ese sabor incómodo Que siempre asociamos Con la cebolla Algo importante también Es siempre sacar Cada uno de los trocitos Separados Que no quede junto Sino para que El agua entre Y le retire Ese sabor pesado Que usualmente Tiene la cebolla Entonces Ahí ya tenemos La cebolla bien Seccionadita Ya tenemos en el corte Pluma tradicional Y lo vamos a dejar reposar Rápidamente ustedes van a ver Cómo el agua va a comenzar A tornarse un color Muy similar al de la cebolla Esto es ya El efecto que les comentaba Están perdiendo Esa predominancia Ese sabor fuerte Que tiene Para adelantar Vamos a estar utilizando También Cilantro A mí me gusta siempre Dejarlo con ramita Porque la rama Tiene bastante sabor Y le va a agregar Ese elemento crocante La base Usualmente nosotros La botamos O la tiramos a la basura Pero créanme que La raíz Es un elemento muy importante En varias recetas De Tailandia Y de Asia Así que lo vamos a reservar Para aprovecharlo Que sea en un curry Más adelante Es siempre importante Que nosotros maximicemos El uso de los vegetales Porque créanme que A las personas que los cultivaron Estuvieron bajo la lluvia Estuvieron bajo el sol Cuidando para que esta planta Llegue hacia nuestras mesas Y sería un poco Irrespetuoso Que mandáramos Ese trabajo A la basura Y así también Estamos aprovechando Al máximo Nuestro dinero Que invertimos En estos alimentos Así que mucho cuidado Siempre al maximizar Ese tipo de elementos Ya voy a cortar El chile dulce Pero quería que Ustedes observaran Cómo cambió Completamente La textura Del papel de arroz Miren Nada que ver Parece una membrana Y nada que ver A la textura original Así que eso es con lo que Vamos a estar armando Nuestros rollitos primavera Más adelante Lo voy a volver a colocar En el agua Para separarlo Y que mantenga La forma correcta Y que no se arrugue Entonces eso Vamos Muy importante Perdón Siempre tener su Parte con agua Para estarlo haciendo Constantemente Si va a necesitar Tal vez unos dos minutos Para que se hidrate Completamente Y ya con esto Podemos comenzar A trabajar Pero el día de hoy Quería darle un poco más De proteína Y estaba revisando recetas Y usualmente Siempre asociamos Estos rollitos primavera Con camarones Con cangrejo O inclusive con marisco Pero el día de hoy Lo vamos a hacer con pollo ¿Por qué? Porque queremos estar Consumiendo una buena Cantidad de proteína Para las personas Que hacen mucho ejercicio Por ejemplo O que quieren tener Una dieta saludable Con una pechuga de pollo Créanme que lo van A suplementar bien No tiene una cantidad Excesiva de grasa Tampoco tiene tantos tendones En la parte interna Solo estamos viendo Pura carne Y de esta forma También podemos aprovecharlo La tengo marinándose Bien condimentadita Le agregué ajo En trocitos Cebolla en polvo Le agregué también Las hierbas Que ustedes pueden esperar Como cilantro seco Perejil Tomillo Orégano Ahí ustedes Pónganle el sazón Que ustedes quieran Eso lo vamos a cocer En una plancha Sin mucha grasa Lo más mínimo Que podamos A mí me gusta siempre Mojar también El papel toalla Y con eso esparcirlo O en dado caso Que ustedes sigan Mi consejo Que yo siempre les recomiendo También el aceite en spray Porque nos viene a dar Una capa bien delgada De grasa Y de esta forma No estamos consumiendo Un exceso innecesario De grasa Así que yo me voy a quedar Aquí terminando de cortar El resto de los elementos Cocinando la pechuga de pollo Para en la segunda parte Comenzar a armar Los roditos primavera Con todos ustedes Así que vamos a ir Con nuestra querida Angie Griffin Que hoy se vino bien guapa Y bien alegre Para ver qué buenas nuevas Tiene para todos nosotros Y para ustedes en casa Muchas gracias a nuestro Lindísimo chef Ya vamos a ver más adelantito Cuál es el resultado Terminal A continuación El tema central Miren ustedes Algo que creo que Todas las personas Hasta los famosos Que están súper retocados Que se han hecho de todo Siempre lineamos Con algún complejo Que no nos gusta Nuestro cabello Que dan huella En nuestras manos Que el gordito Que el color de nuestra piel Tantas cosas Que nunca estamos conformes Como Dios nos ha hecho Pero cómo podemos lidiar Con estos complejos Este es el tema central Que esperamos Que usted también Pueda interactuar Con nosotros Escuchemos la nota Hoy en nuestro tema central Hablaremos Qué son los complejos físicos Y cómo superarlos En algún momento La mayoría de las personas Manifiestan complejos físicos Por algún defecto Que encuentran en su cuerpo Si bien mucho Consiguen restar La importancia a esto Hay quienes lo convierten En un centro de atención Que empieza a interferir En varios ámbitos De su vida Causas y consecuencias De tener un complejo físico Uno de ellos Puede ser de tipo social Condicionado por algún comentario O experiencia negativa En relación a una parte del cuerpo Por ejemplo Cuando en la escuela Uno o varios niños Se burlan del tamaño De las orejas de otro También puede originarse Por los comentarios repetitivos Por parte de alguien importante Como alguno de los progenitores Que acaban por hacer mella En la persona Respecto a las consecuencias Tiende a provocar malestar Y deterioro social En la vida De quien se sienta afectado De igual manera Es un detonante De vergüenza Inseguridad Aislamiento Introversión Ansiedad Entre otras cosas Que hacer ante los complejos físicos Trabajar sobre la autoestima En primer lugar Es importante cultivar la autoestima Que se refiere a la valoración Que tenemos de nosotros mismos Esto nos permitirá amigarnos Con ese complejo físico En caso de que exista O bien a cambiar nuestra percepción Acerca de su importancia Evitar el auto boicoteo Aprender a recibir halagos Y desactivar el modo auto boicot Es un paso fundamental Para eliminar los complejos No caer en comparaciones Sin duda Este es uno de los errores Más frecuentes Hay que entender Que cada persona Es como es Y tiene algo propio Para ofrecer Bueno, usted ya pudo ver Nuestro tema central Y es que Todos en la vida Yo creo que no hay persona Que me vaya a decir Yo no tengo ningún complejo Yo soy perfecto Físicamente Realmente Siempre tenemos algo Una debilidad O algo que nos hace pensar Ok, esto no me gusta de mí Pero tal vez No lo podemos cambiar Porque ya es parte De nuestra genética Ya es parte de nuestra vida Y hay que aprender A vivir con ello Hay que tener suficiente autoestima Para darse cuenta Que un defectito No va a equivaler Lo que sos como persona Y lo que vales Definitivamente Bueno, yo creo que Los complejos Se van dando A medida Uno va Va creciendo Definitivamente Y quedan Bien arraigados Como inseguridades En la vida Por ejemplo Cuando un maestro Te dice algo Con los apodos O alguna situación Que te pasó Yo creo que De adolescente O de niño Y te quedan marcado Para toda la vida Que eso después Te va arraigando Problemas Inseguridades Etcétera Ese es lo importante ¿Qué problema ese? Cuando viene de otra persona Bueno, muchas veces Hasta dentro de la misma familia Cuando comparan Entre hermanos Y que Ay, que ese niño O por ejemplo Bueno, vamos a hablar De la inteligencia Que eso no tiene nada Que ver con lo físico Pero que ese es más blanquito Y el otro me salió Más boninito Que este es más flaquito Y el otro es más gordito Muchas veces Muchas veces Puede venir desde casa Pero también Como Elton nos menciona Cuando en la escuela Ya te empiezan a ver Como un defecto Que tal vez Cuando uno está chiquito No le importa Pero luego Te empiezan a molestar Con eso Y es un apodo Que te sigue Digamos De una persona Que no tiene cabello Que se le ha caído Y que le empiezan a decir Ay, que el pelón Que el cabello Hay un montón de cosas ¿Verdad? Y ya eso Ya genera un trauma Y un defecto Y un defecto Que las personas Tal vez antes No les molestaba Pero que ella Empieza a molestar Bastante Sí Yo creo que El tema De los complejos Van marcando Bastante Las etapas de vida O sea Quizás de niño A vos te afectaba algo Y quizás ya En tu adolescencia Lo pudiste trabajar Pero en tu adolescencia Surgió otra cosa Que te marcó Entonces Es como por etapas Inclusive hoy por hoy A pesar de nosotros Ya tener un grado De madurez Una inteligencia emocional Hay cosas Que siempre acomplejan Y hay que decirlo O sea Creo que todos Todos Es que yo no puedo Escuchar a alguien En la faz de la tierra Que me diga No yo me amo tal cual Yo me acepto así Yo no me siento Ningún complejo Porque todo ser humano Es perfectamente imperfecto Entonces obviamente Necesitamos siempre Reconocer Ahora bien El hecho que Reconozcamos algo Que no nos gusta No significa darle poder A ese punto negativo Y que los ruidos Y esos Como esos traumas Y esos complejos Se apoderen De nuestra Inteligencia emocional Porque es cuando Realmente ya después No sé si les ha pasado Y yo me río Porque por ejemplo Y con el chef Lo vivo Yo soy una persona Que cuando ando En mis diitas O algo así Yo retengo líquido Entonces a mí Por ejemplo En la parte abdominal Y me da risa Que el chef Es como que me toca Así como Y yo como Pero ya es como En mi cabeza Es como todo el tiempo La mayoría me siento planita Y cuando me pasan Esos días Y es un complejo mío Por ejemplo A mí no me gusta Sentirme esa parte Y es algo natural Pero la gente Quizás lo ve Y dice como No te estoy viendo eso Pero uno cree Que ya te están viendo Ese punto Porque uno está enfocado Porque uno está enfocado En esas cosas Entonces por ejemplo Son cosas mínimas Pero realmente El ser humano Lo vive Lo importante es Que eso No vaya a desequilibrar Tu parte emocional Y que hay personas Que miren ustedes Hay personas Que no les gustan nada Inclusive sus piernas Nunca se van a poner un short No les gustan sus brazos Siempre andan con algo Que los cubra Entonces Pero son cosas Que no logran superar Ni enfrentar Y lo que no logramos Entender Que los defectos Porque no es que son defectos Porque es normal Que alguien tenga pancito Que el brazo sea un poquito Más corto O sea a veces Esa es la atracción Que a alguien le puede gustar A otra persona También le atrae Es lo que no entendemos No lo logramos Él tomó la santa Y la pancita Ay me parezco A muchos esposos de ustedes Y por eso le gusto Y por eso le gusto Ajá Yo no le veo pancita A usted Está traumado Pero respire Respire Hoy nos tomamos una foto Y me dijo No borrala Porque se me mira la pancita Bueno Cada quien Pero a veces podemos entender No entendemos ese punto Que de verdad Eso puede ser un atractivo Para alguien más Y no lo entendemos Otra de las causas Que nos hace tener complejo Es cuando recibimos De alguien que realmente Nos importa Recibimos esa Esa como Ese como ataque Eso es malo Y mucho ojo con mamás Y papás Y mucho ojo con mamás Papás y parejas Que normalmente son Los que más causan esto Que tu pareja tenía Que te ve un poquito Despacita Que gordito está Que gordita está Que gordita Se le ve la yardita Tal vez te lo dice De una forma sutil o algo Pero realmente Te cala y te pega Entonces eso Ya te va formando Fuera de De tu entorno Vos salís a la calle Y ya vas con eso Me ven gordito Me ven gordita Me ven chaparrito Me ven así Me ven asá Y entonces uno No lo puede superar Pero realmente O sea Pero como podemos Llegar con ello chicos O sea ya sabemos Hay que buscar ayuda Todos Todos Al grado de buscar ayuda Es que si está en un punto ya De que de verdad Te estás haciendo daño Por ejemplo Te sentís muy gordito Y ya empezás Con problemas alimenticios O que ni querés salir De tu casa Correcto Entonces ya cuando Te está afectando A un grado Que hasta tu salud Se puede ver Inmiscuida Obviamente ahí sí Hay que buscar La ayuda profesional Pero si es algo Que vaya Por ejemplo En mi complejo de niñas Aunque me molestaban No, no, no Digamos No, no quiere decir No, pero que ya Eso yo ya lo superé Ya lo superó Ya lo superé Y realmente Era porque las niñas Me molestaban Y hasta ponían en el baño Criste el pelo de trapeado Así me ponían Y trapeado Y tu pelo es precioso Pero en ese tiempo Era colocho Entonces ustedes ven Que yo ya no lo uso colocho Pero lo deberían de usar Porque para mí Ya no me gustó O sea, realmente El pelo colocho A mí no me gusta No me gusta Como se me ve a mí Tal vez lo puedo ver lindo En otra persona Pero a mí casi no me gusta Entonces Es parte de que Sea como sea Lo que te van diciendo Me va afectando Y obviamente Yo traté Y después Yo seguí mi vida Ahorita ya no me importa Yo ando colocha Ando el pelo Como sea Y ya no me importa tanto Pero en ese tiempo Que yo era adolescente Sí me sentía un poco frustrada Y mucho tiene que ver El bullying Que te hacen en la escuela Claro Y en la adolescencia Que uno tiene Tantos cambios Que uno no sabe Qué es lo que quiere llegar a hacer Cómo vestirse Cuál va a ser el estilo Digamos por ejemplo A mí lo que me afectaba Bastante antes Era que yo era Demasiado delgadita Pero demasiado 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 Entonces El fin de mil apodos Que me ponían Que el huequito Que el viento Te va a llevar Entonces eso a mí Esa a mí me frustraba Y de hecho Llegó a un punto Donde quería comer Y comer y comer Para querer engordar Y eso Y no funcionaba Luego ya me funcionó Cuando ya estaba más grande Y luego ya quería ser más flaca Y entonces Así es la vida Pero uno nunca está contento Con lo que tiene Por ejemplo A veces uno mira fotos Donde tiene el pelo espectacular Y te lo cortaste Y te enrubiaste Y que por qué lo hice Y ahora lo quiero como antes Pero cómo podemos lidiar con ello Miren Yo creo que Han tocado el tema muy importante De los chicos De que primero Uno tiene que amarse a uno Porque uno no va a ser Monedita de oro Que le va a gustar a todo el mundo También Pero no es dinero Que le va a encantar a todo el mundo Entonces Siempre va a tener algún tipo de defecto Que si la celulitis Que si la pierna muy delgada Que tiene mucho pecho Y no tiene pompa Todo Pero cómo podemos hacer Sacar esos atributos bonitos Que tenemos Para sentirnos mejor Con nosotros O sea Si usted siente Que tiene mucho celulitis Pues trabajar en ello Tomar mucha agua Y tal vez no vestirse tan Para que se le note tanto ¿No? Y por qué no veis Si se siente demasiado O sea Si es algo que te trauma Si vos no puedes trabajar en ello Si es algo que te trauma Pues lo podemos De alguna manera Tapar O corregir Y trabajar en ello Hasta que nos sintamos Esa mejor versión de nosotros Porque nosotros Estoy muy gorda Pero no haces nada al respecto Entonces Uno tiene que venir Y trabajar en uno Y buscar la manera En la que mejor nos sintamos Ya si no le gustan A las demás personas Pues cosa de ellos Oígame Pero todo Perdón Hable Gabriel No Yo iba a tocar Un punto muy importante Y de hecho Yo lo he experimentado Creo que unos seis años Para acá Y es que muchos De los complejos Son de manera superficial Pero cuando vos Empezás a potencializar Tu yo interno O sea Realmente Mira Hay muchos libros Muchas maneras Que vos puedas meditar Muchas maneras Que vos puedas escribir Y empeces a alimentar Tu yo interno Es autoestima Es amor propio Mira Después lo superficial Ya vos hasta te dejas De importar Ya no te acomplejas Porque tenés inclusive Una luz Otra manera de verte De sentirte Que la gente también Lo logra apreciar Entonces a veces Queremos arreglar cosas De manera superficial Pero no estamos trabajando En nuestro yo Entonces siempre es como Por cumplir la expectativa De cómo nos ven O cómo nos acomplejamos Pero realmente Pero realmente el trabajo Debería ser en la manera interna O sea Eso es lo que yo considero Pero ya tenemos mensajito Por parte de los cafezosos Así que vamos a dar paso A la lectura En esta mañanita Obviamente Para saber Si usted tiene algún complejo O algo ¿Cristal? Elton La verdad ¿Para qué le haces yo chicos? La verdad A mí me gustaría mucho Saber lidiar con mis complejos Porque en mi caso Si soy una persona Muy insegura Pues en mi caso Cuando estaba pequeña Me comparaban mucho Con mis primas Que ellas eran más hermosas Que yo Luego entré a la escuela Y me consideraban La patito feo del salón Tenía un grupo De cuatro amigas Que éramos Las don Nadia del salón Entonces Si es bien complicado Porque todo esto Se te graba en la mente Cada palabra Cada cosa que te dicen O hacen Es difícil A mí me costó mucho Mantener una autoestima Un poco alta Y ahora les apuesto Que es el Es bella Y las que eran bonitas Son bellas Suele suceder ¿Verdad? No siempre va Pero casi pasa Que era Yo era patito feo Uy yo cuánto bullying No sufrí en la escuela Es que cuando uno es adolescente Uno parece ratita Se amó la verdad Hay que decir la verdad Hubiéramos traído Una foto de adolescentes De cada uno Todos Todos los que estamos Y usted que nos está viendo Parecía rata Vamos a traer Nuestra foto Yo parecía rata Pelo de Yo no parecía rata Pelo de De trapeador Pato gigantesca Flacucha Así parecía Arbicha Parecía Y usted ¿Cómo era? También Pura escobita Todo escuálido Chupado Sin nalga Bueno no sigo sin nalga Pero más sin nalga Ahora Vamos a traer la foto Nosotros Vamos a buscar Están buscando La foto Andan buscando ahí En Facebook Y creo que no Yo ya hablo Que todas las fotos Yo tengo el colegio Pero no era tan Ay no sé No Yo les apuesto Que sacan una foto Ahorita Voy a saludar Voy a saludar A Joel Clotter Que nos está viendo Nos está saludando Este es un modelo Pero les apuesto Yo lo conocí a Joelito Conoció a Joelito Cuando estaba feo No se le llamaba Joel Se llamaba Joelito Joelito Porque era pequeño Y ahora ya Es todo un hombre Pura ratita Como todo Pura ratita Ahora es diferente La cosa Ya tenemos un mensaje Vamos a ver La gente está activa En la plataforma de Whatsapp Y dice así Mire Mi pequeña Yo igual era muy Turcadita Y mi nariz grande Y me hacían bullying Sufrí mucho por mi físico Ahora me da igual Ya estoy casada Tengo mis dos niños Y me tengo que sentir bien Conmigo misma Amarme y ser feliz Así es Muy definitivamente Correcto Es que si usted no se ama Tampoco espere que su pareja Lo va a amar Porque si usted está Como Complejo Me la van a amar Saben que los complejos También empiezan Cuando ya la gente Está casada Puede ser O sea porque en su juventud Fue muy guapo Hermoso No pero ahí Cuando se casan Empiezan engo Y el cambio de la vida Y la transformación Del cuerpo Entonces empieza a descuidarse Y empiezan los complejos Eso si he visto Que las personas Se llegan a descuidar Ya una vez De que ya están ahí Como en hogar Casadas Porque es como Ay ya cumplí Todo lo que tenía que tener Pero no Hay hombres más guapos Afuera y mujeres También afuera de casita ¿No es de? Uno tiene que mantenerse Lo mejor que se puede chicos Y tenemos otro mensaje Le vamos a dar lectura En esta mañana Gracias a los cafezosos Que están bien pendientes A mi me decían gordo Y yo solo decía Botellita de vinagre Uy Mire usted Mire bueno ¿Qué pasó? No sé Esto a vos como te decían ¿Cuál era tu poco? ¿Por qué te molestaba? A mi de verdad Yo era bien flaquito Yo parecía palio chido Yo cumpleo que retocan En photoshop Que ni me parece Ah Es cierto lo que dice Eduardo Miren Hay muchas personas Que en redes sociales Son otras Cuando las miran en persona ¿Quién es? No la conocen Pero es porque No les gusta nada de ellos Y se retocan demasiado Y eso Pero eso es otra persona A mi me ha pasado Yo cuando iba a conocer A alguien por ejemplo Y escribía Y no escribía Y bla 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 Y le gustaban en fotos En fotos No yo le gustaba A él le gustaba Yo le gustaba a él Está que bello También porque miraba la foto Y cuando me mira Qué chiquito Qué chiquito A ver No hay viola Ay 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 Uy Ay Ay Ahora miren Ahora estoy bien feo Ayer a bailarín exótico Usted va Usted Qué papachito Ayer es cuando bailaba usted Uy qué papachito Cuando bailaba Cuando bailaba ¿Qué pasó ese muchacho? Esto no era la sensación Ahora Ya lo tengo en cultura No Pero ya volverá Volverá Pero Pero Ese peinado Le quedaba bien Entonces mire 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 el peinado Sin nada de barbita Y por qué se destapó así La camisa Es que estaba así Pero mire El estilo del toque Era como entre vaqueros Sexy La gran idiota Mire la de Sevilla Polsera de rockero Óigame En esos días Si usted me miraba Y yo le hacía la mirada matadora Agárrese Agárrese ¿Qué le pasó? ¿Cómo le decía? Hágale la mirada Pintamos toda la casa Bueno Búsqueme una de Angie Búsqueme una de Angie No Si yo la fea Búsqueme una de Angie No se miraba un poquito Óigame ¿Cómo cambiar los tiempos? ¿Eso hace cuánto fue más o menos, Elton? Hace como dos años No No Si es mentiroso Yo estoy sin foto Eso yo puedo decir Porque yo creo que yo lo conocí cuando usted estaba así Eso fue hace diez años ¿Quieres que le vayas a decir? Una década Pelo tostado En serio ¿En serio? El chef que no habrá sido en su juventud ¿Ya le va a mandar una? Ya le va a mandar Ya le va a mandar No, pero vean Por ejemplo, la gente que Obviamente a nosotros nos da risa Porque Hoy por hoy Hice otra fotito Dice Cristel Te ves espectacular como ahora Mira Pues se dan en tiempo Te juro Dime qué ¿No pasó? ¿Por qué eres así? Sin amor Sí, acabo No, pero Yo lo veo guapo Lo que yo veo en la diferencia Es que antes se miraba así Pote, ahora se había una mujer Exacto Se miraba muy guapa Se miraba muy guapante Y ahora Y yo quiero resaltar eso Que a veces Las etapas realmente favorecen a ciertas personas O sea, cuando estaban jóvenes Ahí, sí No eran feicitas ni nada Pero Cuando ya están mayor Ya se ven mejor Vamos a ver Otra fotografía ¡Mire ese ratonchito! Ahí estaba dando mis primeros pasos Pero la mía ganaría Ya está Ya ahí ya trabajabas Sí, daba mis primeros pasos en televisión Sí, yo solo en ese estudio también Trabajé en uno de los estudios Trabajé con más de una persona Quiero que manden de Yesani también Pero a mí Enseñenme la pierna a ustedes Quiero que me miren lo delgadita No, si en los brazos le notas En la cara Uy, a mí los bracitos Esto de aquí era todo mi brazo O sea, lo que ni Era la calidad también de las cámaras Yo te apuesto que como mi mamá está viendo el programa Mira madre Eres tú la responsable de la fotografía Que van a mandar Yo 100% segura No, no es así Dice Yesani que ellos están haciendo su trabajo investigativo ahorita No, antes la calidad de las cámaras era fea Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, dicen un ratoncito ahí Uy, venga y te miren al chef Y ese que es mío Chef, pero vos ahí te ves como de 80 O sea, te ves mayor Te ves joven Te ves como que ahorita el colágeno ha llegado a tu vida No, chef, te venía por ahora Yo creo que se andan metiendo con mucha chita Chef, completamente distinto Te miraba como un profesor de música Como un profesor Como un profesor ¿2014? Te ves como un profesor ahí Sí ¿Quién es que el chef es el más pequeño de nosotros? Casi 10 años, casi 10 años Falta Gabriela Salazar Sí Y falta Yesani Falta Yesani también Uy, yo tengo fotos de sobra donde a mí Que no me decían en la escuela, en el colegio Ay, me van a ver ahí toda Pero lo importante es que uno con el tiempo va mejorando, chicos Sí Lo va agarrando, va a durer Va a ir lo que le queda bien Por eso, antes No, y volviendo al tema central Antes nos afectaba lo que nos decían O sea, en estas etapas de nuestra vida Nos decían Ay, te ves puro rato Ya uno ya se sentía Sí, ya te sentía Que estás con espinilla Ay, y es una etapa que uno pasa O sea, mucha gente que padece de espinilla Le decía Mucha gente ni sale de casa por eso Y es una etapa de la vida que va a pasar Todo va a pasar, ustedes No, hay que disfrutar cada etapa Y sin duda, pues vemos esas fotos Y nos acordamos de nuestros años de juventud Pero falta Gabriela Pero, sí, ya estamos esperando Mientras esperamos, ¿verdad? Pero hay que aceptar que la vida pasa Y no hay que ser tan duros con nosotros mismos Y decir, ok, pero por qué Yo era tan así Y ahora soy así Y no me gusta O lo que sea No sea duro con usted mismo No sea duro con su cuerpo Ha pasado vida Ha pasado años Incluso hemos dado a luz Obviamente el cuerpo va a haber cambiado Pero ahí no estaba tan, tan, tan No, pero ahí Y esa modelo de Siguatepeque De Siguatepeque Y esa modelo de De reinado De paraíso De la reina de las flores Ahí está Uy, se pareja a Cristian Bien, bien En cachetóncita Éramos hermanas Oye, Gabriela Salazar Cuartas operaciones En que la cara Siempre ha tenido Siempre ha tenido el pelo negro La cara es lo único Que no me ha tocado No, ángelme Se parece a Yesali Ay, ay, ay Ah, no, pero ahí Es mira bonita Pero es que eso fue hace como 6 años No, busquenle una desde hace 5 Yo, mire Yo le voy a mandar una ¿Una de 15 años? Yo le voy a mandar una Uy, yo acá tengo Yo acá tengo una Mejor mándenle una silla de verdad Pero se miran bonitas ustedes Sí, no Y nadie dice que no No, pero es que Sacaron fotos bonitas ¿Pero que sacaron las fotos De nuestros mejores tiempos? Yo le voy a mandar una a Yesali Sí, me van a sacar Hay tiempos Hay tiempos no tan buenos Mire, con el mensajito Me volví la cara Ahorita, con su permiso Estoy buscando para que vean En mi tiempo de antes Me volví loca Al ver esa foto de Elton Ay, 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 ay ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le dé aire? ¡Uy! Ahí está Yesali Ahí está Yesali, jovencita Cuando daba las misas ¿Cuándo qué? Cuando daba las misas Porque eso Pero Yesali se mira igual Eso no es que se quita Ella era la encargada de las misas No cambia Yesali se mira igual No, Yesali se mira bien bonita también Mire, mire, ve Esta que le voy a mandar Yesali Esta sí es foto Yesali se mira bonita ustedes No, no encontré Yo aquí encontré una mía Gabriela se está haciendo bullying Ella sola Quiero que lo sepa Fíjense que antes obviamente Me hubiera acomplejado Pero no, realmente En la escuela fue la etapa Creo más difícil Es que no sale completa No entiendo por qué Pero quiero que me vean el flow O sea, yo quiero que se le vean el flow Cuando uno los mira ahorita Uno dice ¿Cómo puede cometer errores? Yo como me perdicía tantos años de mi vida ¿Cómo puede darle saliva a esta muchacha? Digo yo Y lo lloré en algún momento Uy, que me la debo No, uy, ni quiera Dios Sí, no La verdad que pasaba por nuestra cabeza No, pero realmente Usted Si usted en casita Está de hecho en esta etapa de su vida Llámese que esté adolescente Que inclusive ya sea una madre de familia Y esté sufriendo algún complejo Trate de verdad Míreme el flow Míreme el flow Lévanle Joe Joe ¿Qué te pasa? Típica pose Y la típica pose Y el vestidito Y uno así va a salir Uno así va a las fiestas Ande el ojo Como vestidos ahí Medios raros Con lentes oscuros Pero sale bien No ¿Qué me van a decir? ¿Qué bien? Era a futuro a mi hijo ¿Cuánto le faltaba a ella? Hacia atrás ¡Eh, eh, 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 eh Esto fue con un menacón Míreme el, eh, 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 eh su mamá va a estar bailando playar ahorita bueno eso fue como el 2011 ay el director de cámaras le mande toda la mañana queremos ver a todos de hecho Naum City y Daniel le manden sus fotos también ya estuvieran enviándola en este momento porque si uno cambia con la vida pero uno debe de aprender quién es a ver si me han ido ¿qué pasó? oiga huele un cito a usted cuando hubo de verdad el pelo así era J Baldy ese es el día papi así era J Baldy tu eres J Baldy la cara no ha cambiado mucho solo el pelo no pero si se miraba como un niño bueno ahí como leoncita mira aquí se están riendo todos en cámara aquí ¿dónde está? el chefe es malo ¿dónde está? el chefe es el más malo ¿vieron cómo se ríe? no pero hay que amar volviendo al tema realmente hay que amargos tal y como Dios nos hizo hay que amargos tal y como Dios nos hizo sí hay que estar en cuenta hay que no amar con panchita miren a Naum mira Naum pero Naum ahí usaba cintro Naum usaba era el papi del colegio ajá era como se miraba como el popular del colegio se miraba como el niño ahí no se quemaba con todo miralo ve velo el papirri cuando se casó cuando se casó Naumcito mire lo ve en los años 1600 va a enamorar más a las admiradoras que ya tiene aquí en Café Caliente ¿verdad? era salserín era salserín era salserín todo le falta de sol a sol bueno ay señoras y señores hay que amarnos tal y como Dios nos hizo y con los defectos y virtudes que tenemos hola buenos días que bello se mira Elton en la foto o sea que ahorita me miro feo o sea que ahorita me miro feo me miro feo y ahorita me voy a poner a día ¿y cómo regresas para ese tiempo? Elton mañana vengas con ese look vaya vaya sí reviento la camisa oigan ven que está acomplejado y él no es gordo él no es gordo y dice que está gordo ponga ese culo que hay ahorita pues hay que hacer ejercicio pero fíjense que a veces también ya para ir cerrando a veces uno como mecanismo de defensa empieza a reírse de sus defectos ¿no? y a veces eso puede ser beneficioso ¿quién es? el chef no es Nepta no es Teddy Rosso Grosso Grosso es es grosso Sopo chef es Eduardo es el chef es que la nariz es la misma Sopo bueno Eduardo así va a ser 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 En conclusión, en conclusión, toda esta papasa, trabaje mucho de verdad en esa manera interna para no acomplejarse y las cositas que sí se pueden trabajar con ejercicio, con postura, con otra manera de ser ya superficial, también llévelo de la mano, pero entienda que al final usted va a ser lindo para usted mismo y cada persona la belleza la ve de manera diferente, así que no se acomple. Uy, Dios nos ama, Dios nos ama, somos lindos. Yo creo que le queda mejor en acomodarse y ya va a ver que dentro de todo usted es bello. No hay nada más bonito que ver a alguien que no es seguro. O sea, que es seguro aún con sus defectos y que se lo digan y que se sienta bien y lo resalte más bien, eso lo hace ver más bello a usted. Por eso mi panchita la doctora. No, de verdad que sí, no seamos tan duros con nuestro cuerpo, no seamos tan duros con nosotros mismos, el daño no lo hacemos a nosotros mismos al estar siempre atacando y diciendo, que horrible me veo, que aquí, que allá, que allá. De verdad, aprendamos a querernos un poquito más para que las demás personas nos quieran. Y las etapas pasan. Las etapas pasan, de verdad. Todos, todos, todos. Amemos tú, nosotros. Amemos nuestro cuerpo. Bueno, con eso hemos concluido nuestro tema central. Gracias por los mensajes a Elton Morazán, que se miraba guapísimo antes. Ya me lo traumaron, ya me lo traumaron. No, no, yo, más chulo me voy a poner ya. Más guapo que en cada foto. Vamos a una pausa comercial. Gracias por seguir conectados con la mejor revista a nivel mundial. Somos los mejores aquí en la casa de Café Caliente. Tenemos una hiper mega ultra producción y es por ello que también somos buenos. Vamos a pausa comercial y ya volvemos con más de Café Caliente. Acuiduye. Dicen aún. Dicen. Bueno, ahí pudieron ver cómo me miraba de chiquito. Yo creo que siempre me comentan que, le estaba comentando ahí fuera de cámara, que si ustedes me miran bebé, niño, en escuela, en el colegio y ahorita soy persona completamente diferente. Bueno, ya con el plato familiar, bien interesante. Miren cuál es la textura que va a tener. Yo les dije muy similar a una membrana. Ya la habían visto anteriormente. Y es un poquito complicado de trabajarla porque se tiende a pegar bastante. Pero en una superficie plana y limpia la podemos extender y ahí podemos trabajar perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí con todos los vegetales que tenemos a la mano, vamos a agarrar una buena cantidad de varios. Y a mí me gusta mucho mezclarlos en la mano porque si nosotros los vamos colocando en orden, que es como usualmente lo haríamos, vamos a ver que tenemos como en un lado la zanahoria, en otro lado los frijolitos y así. Queremos que se mire más variado, así que por eso les digo que es bueno que lo mezclemos en la mano. También tenemos que ser bastante considerados con la porción que le vamos a agregar. No queremos tampoco excedernos de vegetales porque va a costar mucho cerrarlo. Así que mucho cuidado porque también es frágil. Y le vamos a agregar dos porciones de pollo. Queremos que tenga una buena cantidad. Y esto yo sé que puede verse poco, pero recordemos que no solo vamos a comer uno, vamos a comer varios. Y me falta la cebollita que le va a dar ese toquecito también un poquito crocante y le va a aportar ese color hermoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy similar al burrito. Vamos a tomar un extremo. Puede ser el que esté cerca de nosotros o más alejado. Lo vamos a cubrir todo el relleno. Y luego los lados adyacentes, lo que les queda a la izquierda o a la derecha, lo van a colocar en la parte superior del que ya doblaron. Y nos va a quedar esta como lengüita que nos va a ayudar a sellarla por completo. Y bien socadita y con mucho cuidado porque en este punto con el agua todavía va a costar que se selle un poco. Y miren, lo bonito es que tiene este aspecto porque como es más o menos transparente, vamos a poder observar lo que tiene en la parte interna. Y ahí ustedes pueden observar, ya tenemos varios armados para que ustedes puedan apreciar cómo va a quedar y cómo queda una porción más o menos. Ustedes pueden observar también la cantidad de vegetales que estamos consumiendo, que es algo muy importante. Y ahí tenemos la salsita de mantequilla de maní que quedó espectacular. Y créanme que ya con los vegetales, con el pollo, va a quedar algo delicioso y bien saludable, que es lo más importante. Algo que sí les quería comentar es que esta receta la podemos variar como más nos guste. Entonces, usualmente siempre le agregan tallarines en la parte de adentro, pero como les comentaba, queríamos hacerlo más dietético, queríamos reducir al máximo el consumo de carbohidratos. Y para lo más que utilizamos, gracias, fue para el pollo. Así que el resto es puro vegetal, así que ustedes pueden estar tranquilos de que no van a estar consumiendo algo tan pesado. Inclusive el pollo, si ustedes no quieren consumir pollo, pueden cambiarlo por cualquier amarillo, inclusive con pescado. Pero siempre muy importante cuidar bien esos elementos, que esté fresco, que esté en buen estado, porque no queremos enfermarnos. Entonces, ahí tenemos la receta del día de hoy, bien sencilla, la verdad. Bien interesante también, porque este es un elemento que usualmente no se utiliza. Aquí todos me están diciendo que se mira bien interesante y creían que no se podía comer, pero sí, es bien sencillo de utilizar. Para la receta del día de hoy, bien sencillito, cafezoso, vamos a ocupar 8 unidades de hojas de arroz, 1 unidad de lechuga, 1 unidad de zanahoria, 2 onzas de cilantro, 2 unidades de pechuga de pollo, sal, pimienta, frijoles verde, chile dulce y la salsa de maní que hicimos anteriormente para servir. Ahí tienen la receta, créanme que ustedes pueden hacerlo como más les guste, pueden ponerle repollo, tomate, pepino. Ustedes son los chefs en su hogar, así que les dejo la tarea de hacer sus propias creaciones a ustedes y que no se limiten al crear o a imaginar, que es algo muy importante en la cocina. ¿Cómo creen ustedes que se van desarrollando nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevos elementos dentro de la cocina, si no es por la creatividad que todos tenemos? Y no digan como yo soy un simple mortal o una simple mortal que estoy en mi casita haciendo comida, eso no importa, al final ustedes no saben qué salsa tan deliciosa pueden crear, qué platillo tan bonito pueden hacer y lo más importante es eso, que lo puedan disfrutar con sus seres queridos o con personas que ustedes quieran mucho porque de esa forma vamos a estar dando o compartiendo amor de una forma bien bonita y bien nutritiva, ¿verdad? Entonces así nos vamos a despedir de la cocina, espero estén alegres con la receta del día de hoy, cualquier cosa coméntenme también si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, la aceptamos con todo el amor del mundo, pero vamos a ir con Gabriela Salazar que tiene ahí un montón de ropa, me imagino que nos va a dar algún consejo de moda, así que vamos a ir con ella para ver cómo nos podemos ver o cómo se pueden ver ustedes más guapas. Usted se estará preguntando y es que en Café Caliente hay agachón, puede ir a comprar, sí, venga, así que yo aquí lo voy a vender. No, en serio, miren, ha llegado el segmento de la moda, lo que te acomoda y rapidito les voy a comentar algo bien importante para todas ustedes y es que escoger el abrigo que realmente vaya a tu cuerpo, a tu altura, inclusive afecta o involucra o suma el tema del busto para poder escoger el abrigo ideal. Entonces, miren, les voy a poner ejemplos de lo que hay acá y casi siempre mencionan que un abrigo como este, que es un abrigo, pues no es largo, este le da más a las personas con una estatura de término medio, o sea, una persona algo bajita puede utilizarlo porque si usted analiza y me ve, obviamente yo soy una persona alta, no se aprecia tanto porque, miren, no me logra tapar ni el tema de las caderas ni el tema de los glúteos, entonces, obviamente una persona baja, este es el tipo de abrigo que sí le va a beneficiar. Ahora, una persona alta, que en este caso soy yo, ¿verdad? Bien chiquitita, que Diosito ahí me regaló estatura, un abrigo como este, que miren, si ustedes lo pueden observar, es un abrigo completamente largo, nos favorece porque hay una estatura que se puede adaptar completamente. Entonces, miren, este tipo de abrigo, a ver, Nouncito, si me puedo poner acá para modelar. Bueno, y el cuellito, ¿verdad? Obviamente, miren yo acá. Entonces, una persona bajita con un abrigo como este, que es demasiado largo, no es que se ve mal, pero sí le favorece algo un poco más corto. Ahora, así rápidamente, les voy a mostrar sobre las personas que no tienen mucho gusto, cuál sería un abrigo ideal para poder como aparentar un poco el tema de la apariencia. Entonces, usted se viene y un abrigo como este, que miren, disimula para empezar este encaje de acá. ¿Vean? Esto es una persona que no tiene mucho gusto, utiliza un abrigo de estos y miren, se ve espectacular, le disimula, ya la gente puede pensar si tiene o no mucho gusto, la espalda obviamente va a ser de otro nivel. Entonces, este es el tipo de abrigo que le favorece a usted si es una persona con poco gusto. Ahora, si es una persona con bastante gusto, lo que tiene que optar es un abrigo como este. Miren, lo voy a mostrar así rapidito, que es un abrigo completamente liso, donde no, imagínese usted ya es una persona con gusto grande, tiene que utilizar algo que sea completamente liso, para que no se vea exagerado y usted puede optar para utilizar un abrigo como estos. Entonces, es súper importante también y ya para finalizar, les daré el último dato. Si usted quiere marcar su figura, si es una persona que realmente casi no tiene pues como esas curvilíneas en el cuerpo, es favorable un abrigo que tenga obviamente un cordón como este. ¿Por qué? Porque usted se lo coloca tomando en cuenta todos los puntos anteriores, obviamente y este tipo de abrigo que usted se puede colocar con el cinturón le va a marcar, obviamente aquí ya botonándolo, ¿verdad? Pero le va a marcar, ¿ese le gusta el tomo arazán? La figura porque obviamente disimula por completo, mire, si usted es una persona que no tiene mucha cintura, mucha cadera, entonces este tipo de abrigo es el que le favorece. Recordemos que da la moda lo que te acomoda, o sea, utilizar esas prendas que realmente usted se va a sentir súper bien y entonces así es el tomás. Ayúdeme ahí a colocarme, por favor. Mira que ya me dejó caer esto. Gracias, gracias, gracias. Es que estaba haciendo un relajo, pero ahí está. Ahí está. Entonces, el tomo arazán, muchísimas gracias. Él dice que se va a llevar algunos abrigos. De la moda lo que te acomoda, traten de utilizar prendas que realmente se adapten a su cuerpo, a su estatura y obviamente hasta los colores pueden influir, pero lo importante es que usted ahorita que ya se viene la temporada de frío, trate de utilizar esas prendas, vaya a ver en su closet qué es lo que la va a hacer sentir cómoda y siempre guapísima. Así que bueno, este ha sido nuestro segmento de la moda lo que te acomoda, obviamente. Ahora acompáñenme porque vamos a platicar con el resto ya de mis compañeros para lastimosamente despedir el programa, pero esperamos que la haya pasado súper bien. Angie Griffith ya está disfrutando, ¿verdad? Y nos ofrecen también. Es el más bien. Y nosotras así. Chévere. Delicioso. No se nota. Hola, Raiti, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bien. Anduve por todos. Por todo el canal. Por todo el canal anduve. Molestando, preguntando y ahora estoy aquí. Es lo bonito. Qué bueno, qué bueno. Raiti trabaja, aprendan. Sí. Y me dejo un poquito de comida. Ahí hay bastante para todos. Hay bastante para todos, pero ya, ya vamos a ir a comer más, ¿verdad, Cristian? Porque está buenísimo, así que le invitamos a ustedes a que hagan esta receta en casa. Por hoy les agradecemos a todos. Gracias por habernos acompañado. Espero se sienta parte de nuestra gran familia de Café Caliente. Todos lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para que usted sea fiel, televidente y se entretenga. ¿Han pasado un buen día hoy, compañeros? Sí. Hoy el clima está delicioso, es un buen día, estamos mejorando, esperamos que mañana sea un mejor día también. Sí, también para que todas las personas puedan recuperar lo perdido, puedan comenzar a trabajar porque sabemos que muchas personas fueron afectadas por las fuertes lluvias en estos días. Correcto, y esperamos que mañana en punto de las ocho de la mañana usted nos sintonice porque por supuesto vamos a tenerle un buen programa como todos lo dices. Mañana se vienen invitados especiales, creo que mañana hacemos exercise. Claro, muévete, obviamente. Así que... Exorcismo. Exorcismo. Exercise. Ella no entiende el italiano. El italiano de nosotros. No le entiendo. Hasta mañana, bendiciones y éxitos para todos ustedes. Chao. Bye, bye. Hasta mañana. Ponga arriba la copa, sigue sexy la copa, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la rumba, hace falta la fama, todo el mundo reclama, son mucho las superestrellas que ponen la zona en llama. La, 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 Lúcete ahora, modelo 1 bótate. Modelo 2 bótate. Modelo 3 bótate. Lúcete ahora. Uy, uy, uy. La calle era para avisar. Es que está pasando algo de conal. Uy, uy, uy. El mundo es el universo. La cosa es que con todas me quiero quedar. Uy, uy, uy. Me tienen en el cuello como un habanico. The out, the out, the out. Uy, uy, uy. La lluvia la arena, tú se quedé. Ay, yeah. ¡Uy, uy, uy! Ay, yeah. Con tu estilo matalón. Ay, yeah. Mmm, ma. Ay, ya. Ay, yeah. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.